suscríbete a la panterita aviadores del chaco esquina profesor vasconcelios o en www.sudamerisecurities.com.py y entérate más sobre las soluciones financieras que tienen para vos impulsar tu crecimiento con sudamerisecurities casa de bolsa el guía picanto 2025 llega con service gratis por dos años nuevo diseño más seguridad y más tecnología maneja seguro gracias a sus seis airbags y frenos ABS pantalla multimedia con apple carplay y android auto mira a la derecha cámara de retroceso con guías móviles y sensores de proximidad para mayor control agilidad estilo y seguridad en el nuevo kia picanto 2025 encontralo en cuotas desde 999.000 guaraníes o desde 10.990 dólares con la financiación propia del grupo garden más información en kia.com.py service gratis por dos años o cuarenta mil kilómetros o lo que suceda primero para señas realizadas hasta el mes de julio del dos mil veinticuatro capé bailan de problema la gripe te agarra sorpresa no te preocupes más llegó la antiripal que te levanta como el tereré en una tarde de verano finidol grip forte te ayuda a combatir los síntomas desde el primer momento finidol grip forte te alivia la congestión reduce la fiebre y podrás continuar con tu día ya que no produce sueño con finidol grip forte adiós a la gripe de venta libre en farmacia si los síntomas persisten consulta a su médico vale otra vale otra vale otra munich original ahora vale otra por tres con su nuevo pack 15 paga 12 latas y llévate tres más de regalo munich original fluye con tradición su consumo en exceso daña la salud prohibida su venta a menores de 20 años lo advierte el ministerio de salud pública y bienestar social munich original fluye con wifi en tu casa es personal y tenés un plan en tu celular que duplicamos la velocidad de tu internet y los llegas de tu plan elegí la conexión total al cero nueve siete uno cien mil todos los deportes por primero de marzo deporte total reporte total por la siete ochenta am primero de marzo primerísima en deportes como están amigos tengan ustedes muy buenos días bienvenidos a tantega de primero de marzo y deporte total un saludo cariñoso a todos los oyentes de la siete ochenta am son las once con treinta y dos once treinta y dos de la mañana salud igualmente a los compatriota y no compatriota que nos ven y escuchan en todo el mundo jota cómo te va buen día buen día un cordial saludo para todos benicio cómo estás qué tal luis enrique compañeros un cordial fraternal saludo a la gente linda noble y trabajadora interior del país qué tal tano bien buen día un saludo para todos bueno una temperatura muy muy fría en el día de hoy amanecimos creo que con un grado en algún lugar de cero grado otro dos aquí tres aquí tres bueno perfecto y dentro de esa temperatura fría caliente tibio hay que ir un poquito a las adivinanzas pero se está manejando y definitivamente otra noticia negativa lastimosamente para la sub-23 que lo vamos a desarrollar después pero Fabricio Peralta recibió la no habilitación de su club el cruceiro de Belo Horizonte Brasil argumentando una situación que obviamente es un argumento válido para que no vaya con la selección y un jugador importante más que pierde la selección paraguaya sub-23 para los Juegos Olímpicos le da mucha desproligidad lastimosamente toda esta situación que se suceden pero esto escapa seguramente a la asociación paraguaya de fútbol o faltó confirmar definitivamente hacer un examen físico como corresponde porque es biométrico lo que reclama es lo que pone sobre el tapete la gente de cruceiro gotita verdad una situación de un músculo como atrofiado verdad una atrofia muscular hay como un déficit muscular claro y eso es lo que motiva que puedan aparecer lesiones en un momento dado porque él venía jugando así por lo que se ve definitivamente jugaba así en la selección y jugaba así en cerro así mismo pero la gente de cruceiro capta esto y definitivamente argumenta déficit de fuerza y desequilibrio muscular y bueno y le quitan pero este tipo de pruebas ya no se hace acaso en nuestro medio esto es algo que hace rato se hace se hace a inicio de temporada a inicio de temporada no se hace constante debe ser constante y por lo menos periódicamente al término al comienzo de una temporada a mitad de año y al finalizar la temporada a través al año por lo menos y también a los que vuelven de lesiones porque generalmente después de una lesión el miembro opuesto pierde masa muscular también bueno es un tema que lo vamos a desarrollar después pero otro jugador importante titular en la estructura del bambino campeón del pro olímpico queda fuera de nuestra selección no sé hay que buscar la cuba o que si se consigue el permiso de la selección necesitamos un jugador de esa característica llevarla a cuba pero y cuál sería el argumento para cambiar la lista con esto porque lesionado no está a tener razón y tener razón y tener razón pero algo tiene que hacer o si no por eso por eso es lo que queda un poco desprolijo porque no tiene una solución clara sencilla y directa y hasta eso le pasa y bueno y ahí pues está el tema parece esto luego como como es que dijo una vez el técnico argentino que vino a olimpia hay que refundar olimpia y bueno hay cosas que hay tres jugadores que están de banca pero ninguno para esa posición el escano no es de esa posición tiago caballero no es de esa posición y el otro gustavo caballero el escano sí el escano no es volante el volante de elaboración él es volante de para mí no es ni mixto el escano él es viste como jugaba en libertad ofensivo él jugó como tercer volante en libertad para mí es ofensivo el escano ofensivo no jugó de tercer volante en libertad y en la selección puede jugar de tercer volante estamos pero sea como fuese ya detalle el tema es que cada vez nos debilitamos más y después esto por ejemplo desnuda ciertas falencias estructurales en la organización de una institución en la parte médica es fundamental como si hay un jugador transferido y aparece ese problema es lo mismo que hace 30 o 40 años hasta que se iban a Europa o en otro país un análisis yardia en este caso es un jugador tiene todo a su favor es joven una cuestión que no es grave porque es una cuestión de una pequeña atrofia muscular que se supera enseguida por eso no creo en ningún escándalo crucero pero vayamos ahora al tema de la selección absoluta Alfaro Alfaro el técnico de Costa Rica es el candidato uno a la selección paraguaya en este momento son dos los candidatos definitivamente Alfaro y Felipão en ese orden la asociación paraguaya de fútbol estaría dispuesta a pagar a abonar ese acuerdo que tienen de rescisión que se puede acomodar el 1 de agosto porque hay un contrato todavía por dos años con este entrenador y Costa Rica pero el 1 de agosto dentro de 15 días aproximadamente está esa fecha en la cual cualquiera de las partes puede hacer uso de esa opción para rescindir el contrato de manera unilateral creo que hay que abonar una suma de dinero entonces eso está establecido así y parece ser que Paraguay estaría dispuesto a abonar eso teniendo el ok de de Alfaro y haciendo averiguaciones desde anoche y esta mañana muy temprano Alfaro ahora ya no responde ninguna nada a los periodistas paraguayos que se ponen en contacto con él buen indicio claro esa es una señal ya el que responde ahora es su representante y lo vamos a hacer directamente casi en pelo en la lengua sin vuelta sin vuelta ya suficiente ya es momento que que la afición deportiva y el país no tenga más atadura para saber por quién le va la selección va por Alfaro si no se concreta lo de Alfaro es Felipe Pau pero así como están las cosas del 1 al 10 para la gente que nos dio la información o que me dio la información del 1 al 10 8 de 1 al 10 8 Alfaro del próximo técnico de la selección y para otro que también dio a producción la información de 1 al 10 le dijo 7 así que así como están las cosas si no sucede nada raro y hay un acuerdo formal el próximo entrenador de la selección paraguaya es Gustavo Alfaro el hasta ahora técnico de la selección de Costa Rica eso lo decimos periodísticamente no no somos el que va a pagar ni el que va a firmar pero periodísticamente estamos haciendo nuestro trabajo ya es ya suficiente ya la afición deportiva merece una información concreta más clara no hay por qué esconder nada entonces así como están las cosas Alfaro está muy cerca de ser el técnico de la selección paraguaya repetimos una fuente me dijo de 1 al 10 8 la otra fuente que es directamente el representante del entrenador nos dijo de 1 al 10 7 no sé qué podemos sacar de eso pero definitivamente es el candidato de la APF para mí el tema es muy sencillo si Alfaro dio lo que para que la APF vea la posibilidad de pagar esa cláusula y la APF está en condiciones de pagar lo que faltaría es lo protocolar nada más que llegue la fecha llegar a un acuerdo con Alfaro en lo económico que llegue la fecha se paga la cláusula y Alfaro es nuevo entrenador de la selección yo creo que si se da esto Juan Eduardo y se está acomodando las cosas como están es porque ya hay un acuerdo de palabra en principio porque si vos acordás con un entrenador es decir bueno qué ofrece esto bueno perfecto acá lo hablamos la semana pasada acá dijimos la semana pasada el primer paso era ver si el entrenador tenía ganas o no tenía ganas porque si el entrenador de buenas a primeras te decía no no hay posibilidad yo estoy comprometido acá me voy a quedar acá y punto y bla 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 para que vas a iniciar absolutamente ningún tipo de diálogo ni vas a llegar a un acuerdo con el entrenador ese primer paso se dio que fue una persona de la asociación paraguaya de fútbol que le consultó en aquella primera instancia y él había dicho sí me interesa lo que no teníamos era que él tenía la posibilidad el primero de agosto de pagar una cláusula y salir cuando se da ese primer contacto y Alfaro le dice que sí ahí es como que empezó todo el segundo paso es lógicamente bueno ver cuánto es la rescisión con Costa Rica cuánto tiene que desembolsar y arreglar con el entrenador y su cuerpo técnico que yo creo que si es el candidato uno de la APF no no va a haber problemas con arreglarlo de Alfaro si tomamos un poco la lógica en este movimiento uno supone que todo arrancó el día de ayer porque lo contrario Alfaro no iba a responder ese mensaje de parte nuestra esa consulta yo creo que la consulta ya vino antes yo creo que el primer paso como dijo Juan Eduardo ya fue antes lo que pasa que él todavía ayer su respuesta que después la respuesta fue decir si hubieran venido antes con mucho gusto iría dijo entonces dejó un poco que con gusto vendría si hubiera llegado antes ahora tengo todavía estoy en Costa Rica pero se hace ese diálogo y desde ayer ya no responde o sea a partir de la tarde ya solamente responde su representante y quiere decir que la gente de APF ya llegó hasta él y entonces ya se está dando ese paso no solamente eso el tema es es lo mismo que vos seas hoy entrenador de Costa Rica que tengas un contrato seguro con Costa Rica y yo que soy una persona cercana al presidente de la APF te llamo me identifico y te digo mira profe como andas yo soy fulano de tal integrante de la asociación paraguaya de fútbol nos interesaría un poco saber si estás dispuesto a venir con nosotros y vos me decís si puede ser me interesa si claro que me interesa listo ya está vamos a ir avanzando un poquitito voy a hablar con el presidente y lo hablamos después dale listo al día siguiente te escribe Benicio y te dice che Tano es real la posibilidad que me vas a decir vos teniendo un contrato con Costa Rica y va a responder como respondió yo te digo no a mi conmigo no habló nadie la verdad que nada no tengo idea yo creo que después de ese primer contacto yo creo que Alfaro habló con su representante y le habrá consultado a su representante mira tengo esto como podemos hacer y su representante le habrá dicho mira tenemos la posibilidad el 1 de agosto de ejecutar esta cláusula y a partir de ahí se avanzó todo bueno creo yo Enrique Sánchez un gusto como te va Enrique buen día Enrique saludo a todas las mesas todos los días he hecho un placer de estar con ustedes vos no fuiste el encargado de hablar con Alfaro ¿verdad? imagínense que ni ustedes no están no se animan a decir quién que yo diga increíble claro que no como yo le dije en algún momento y le dijeron a uno de los compañeros del departamento de selección claro que nosotros estamos buscando la posibilidad dentro de este equipo de buscar un seleccionador de primera línea con la experiencia con conocimiento de fútbol paraguayo y con con esa característica que creo que es lo que necesita la selección paraguaya hoy entendiendo la situación en la que estamos entendiendo el tiempo exiguo que nos resta antes de una eliminación un partido de vuelta un combo eliminatorio de vuelta y obviamente que son los candidatos y los prospectos son varios y bueno analizar eso ustedes saben que no es cosa fácil yo entiendo Enrique y bueno me encanta que nos desafíe a que nos animen nosotros ya dijimos y me pongo me pongo el sallo yo dije al arrancar el programa que hemos hablado con con gente referente a esto y y el propio representante del entrenador nos dijo del 1 al 17 y otra persona amiga me dijo del 1 al 18 y la otra amiga es un paraguayo yo creo que es el candidato principal de APF en este momento creo que eso es innegable ¿verdad Enrique? No es un candidato claro que es un candidato es un candidato pero vos sabes que muchas veces por una imagínate ustedes estaban enlucurando imagínate que estamos buscando nosotros un técnico los técnicos estamos buscando la mayoría de lo que estamos buscando están trabajando o sea no es fácil llegar a un técnico que está trabajando no es fácil lograr tomar contacto y empezar a negociar por obvias razones la gente es respetuosa de las cuestiones contractuales y tampoco nosotros queremos aparecer como como gente que nos respeta somos respetuosos también de esas cosas entonces por eso que se hace muchas veces difíciles también las negociaciones en este caso entonces tampoco cuando me habla de un candidato no significa que nos citan otro no más ni menos importantes todos los candidatos son importantes entonces tampoco sería bueno que ponga una lista de prioridades de quién es más importante y quién no también creo que sería una falta de respeto al profesionalismo a la persona de los que están entonces y tampoco puedo salir y o el departamento de selección puede salir 10 tipos a la vez o 10 candidatos a la vez porque tampoco es serio entonces es tratar de una persona un candidato que cree el equipo agotar la distancia y bueno en el caso que no se da ir viendo otra alternativa de eso se trata un poco todo esto no Enrique es comprensible y entendemos claramente la posición de ustedes ustedes no pueden salir a decir mucho eso es comprensible y tampoco dar 10 nombres es una cuestión normal que comprendemos y nosotros estamos en nuestro rol en nuestro papel de desarrollar esto así que hay veces que yo entiendo que a ustedes les cuesta responder que quisieran responder de otra manera pero se deben a la investidura que están teniendo y al trato serio e imagen seria que se tiene que transmitir para con la gente que ustedes están hablando porque yo sé que si se habla no se habla solamente con uno puede hablar con dos con tres para ver un poco la posibilidad del interés para poder avanzar en las negociaciones eso es normal Enrique totalmente más que la investidura más que eso el hecho de poder cuidar un poco la confidencialidad de la negociación ustedes saben perfectamente que una cuestión no se maneja de acuerdo a la estrategia o a la estratégica movida confidencial y toma luego conocimiento público es cosa que ya tenemos experiencia que eso ha fracasado ha jugado en contra la negociación en otros casos en otras épocas también de la selección y nada más que es por eso créeme que de hecho tampoco tengo ningún misterio que contarte no estoy ocultando nada que no te esté diciendo finalmente las negociaciones están las cartas están tiradas estamos buscando de público conocimiento estamos buscando obviamente un entrenador un seleccionador y los candidatos son varios y bueno mientras no haya nada oficial seguiremos buscando seguiremos ultimando y profundizando este tipo de situaciones para poder finalmente lograr el objetivo que nos estamos proponiendo entiendo este señor que está dirigiendo Costa Rica tiene una cláusula acordada con la con la federación a la cual está ligado hoy en día como entrenador de Costa Rica y el 1 de agosto hay una fecha tope para negociar una de las partes entonces si es que hay interés de la selección y hay un interés de parte del entrenador se puede hacer uso de ese punto por supuesto claro que sí si tienes ese interés de ambos lados y esas coincidencias por supuesto para eso está esa cláusula la ventana está para eso Enrique Tano soy ¿cómo estás? Tano querido ¿cómo estás? fuerte abrazo escuchando un poquito la opinión de los diferentes directivos de la APF concluyo de que prácticamente todos piensan de que el próximo entrenador de la selección tiene que ser seleccionador tuvo que haber tenido alguna experiencia a nivel de selección ese punto ese ítem es excluyente para buscar mira nosotros cuando tomamos se tomó la decisión y empezar a y quitar el contrato con el profe ganero y empezar a buscar era ganar un poco ya tiempo sobre la cuestión o el exivo el momento que estamos viviendo con respecto a lo que se viene en eliminatorio entiéndase para una persona que no tenga experiencia en selecciones hay un periodo de adaptación de readaptamiento de conocer un poco las cuestiones que muchas veces parecen que no son importantes pero de verdad si tiene mucho que ver dije y expliqué también un técnico que está acostumbrado a dirigir clubes tiene otra lógica y otra impronta absolutamente distinta que la del manejo de selecciones acá no se cuenta con los jugadores acá no se entrenan todos los días acá uno no tiene tiempo de hablar todos los días con los jugadores para explicar una idea de juego acá no se juegan todas las finales todos los domingos una final en la eliminatoria cada partido es una final y ocurre cada tanto dos meses en un combo vienen tres días ante los jugadores ustedes saben mejor que nadie eso no cuento nada nuevo tampoco pero el seleccionador tiene una lógica distinta sabe mover se establece los cronogramas de acuerdo a las posibilidades a la ventana que abre FIFA a los amistosos en el caso que puedan haber en el caso de los torneos como este la Copa América que era fantástico porque tenía un mes de trabajo con los jugadores a puertas cerradas en concentración y bueno eso cambia hay una cuestión distinta los partidos se juegan para ganar uno no no hay tiempo para un proceso hoy en medio de una eliminatoria lo que hay que hacer es ganar sumar de a tres sumar de a uno sumar como sea esa es la realidad y el proceso buscar la forma el juego y sobre todo esto que digo lo más importante es un poco es recuperar un poco nuestra identidad que es lo que ustedes siempre vienen recalcando y mucha gente nos dice por supuesto que es lo que todos queremos que un entrenador un seleccionador venga vea la fortaleza nuestra vea nuestra habilidad y diría bueno el Paraguay creo que tiene que jugar un 4-4-2 por decir algo creo que ese es el juego que le beneficia al estilo paraguayo y bueno es fantástico trabajemos sobre eso no importar escuelas sino profundizar y potenciar la que nosotros tenemos o la escuela que nosotros nos hace sentir mejor y nos hace jugar mejor eso un poco se trata en eso no queremos perder tiempo tuvimos experiencias todas estas experiencias anteriores y bueno todos fueron sumando pero al final nosotros seguimos en esta situación y lo único que buscamos es la clasificación al mundial Enrique ya que confirmaste de que Alfaro es uno de los candidatos ¿es la primera vez que se va a contactar o que se contactó con este técnico argentino o un tiempo atrás ya había sido también un candidato real de la APF? El profe Alfaro es un candidato pero siempre para una selección siempre para un club aquí yo tengo entendido que el profe Alfaro tuvo muchísima muchísimos contactos con varios clubes en el Paraguay siempre quiso dirigir en Paraguay eso es lo que nosotros sabemos o sea es una persona recurrente normalmente cuando uno busca un seleccionador un entrenador no por lo que está haciendo ahora por el cargo que ocupa ahora sino por toda su carrera deportiva creo que una persona así como puedo decir de los otros candidatos de las otras personas que ustedes también están hablando en la mesa son personas obligadas de consulta en este tema Enrique te saluda Jotita ¿cómo estás? ¿qué tal Jotita? ¿cómo estás? un gran abrazo Igualmente Enrique sin insistir demasiado en Alfaro pero te doy una percepción y una opinión mía a ver si coincidís si bien como bien mencionaste no hay demasiado tiempo para ver algún partido amistoso fecha FIFA si es que llega Alfaro para que empiece a tener contacto con los jugadores lo puede hacer de manera virtual o con algún viaje a los países de las ligas donde juegan otros futbolistas pero él tiene una gran ventaja él hace 12 o 15 días enfrentó a la selección paraguaya él es un estudioso del tema habrá observado videos de Paraguay conoce a los futbolistas de Paraguay dirigió Ecuador anteriormente nuestra camada de futbolistas es prácticamente la misma o sea él tiene una radiografía bien profunda de lo que es hoy actualmente la selección paraguaya mira Gotita yo creo que que él como otros tiene exactamente la misma radiografía no podemos creer que por decir un hombre el profe Colari no tenga una radiografía de Paraguay teniendo en cuenta los contactos que tiene con los jugadores paraguayes con mundialistas paraguayes en su momento gente que dirigió que conoce bien la idiosincrasia creo que todo profesional seleccionador sabe porque evidentemente está en licencia permanentemente y está mirando el fútbol sudamericano en todas sus variantes obviamente que eso es categórico no dudamos de eso yo entiendo que vos me quieras preguntar específicamente de este profesor entonces no quiero decirte una cosa por otra porque no no tenemos nosotros todavía nada que ninguna novedad que comentar entonces yo también te pido Jotita que entiendas que sí claro que creemos que el profe tiene eso y creo que los otros también tienen eso entonces digamos que vamos a ir profundizando donde haya una cosa el interés que nosotros podamos tener también Jotita otra cosa el interés que pueda tener un profesional en dirigir Paraguay una cosa es que si luego coincidimos en el mismo objetivo en el mismo interés las posibilidades también de negociación las posibilidades reales que puedan exigir y que nosotros podamos cumplir hay una cantidad de cuestiones también allá del interés nomás bueno está Enrique claramente en la película es Alfaro el candidato uno y si nos llegamos a concretar con Alfaro parece que está pulgar arriba para Felipe Pau gracias por el tiempo hoy te escuché más abierto más franco no digo sincero porque creo que fuiste siempre sincero de lo que podías decir pero hoy te escuché más en nuestra línea en nuestra línea digo en el sentido de querer ofrecer ya al público las realidades ya no ir con verso y historia la afición deportiva la afición deportiva está muy sensible en este momento y me parece que lo más apropiado es ir con la verdad de frente hay problema la verdad duela o no duela es la verdad siempre con la verdad siempre siempre lo hicimos y siempre lo vamos a seguir haciendo hoy por la vez que menos cosas te dije realmente son ustedes los que hablan yo solo antes yo solo antes estoy acá pero si entendiste y la verdad que me encantaría poder decir más cosas y hay cosas que decir cuando no hay cosas que decir lo más es que nos decimos esa es la mala realidad pero vos también entendés y la gente entiende estamos en este proceso de negociación que requiere requiere siempre un poco de decir como te podría de cuidado de cuidado de ser de cuidado de confidencialidad inclusive para que las cosas estén a la luz totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo Tocayo querido gracias por este tiempo Enrique gracias a usted un gran abrazo igualmente igualmente es cierto lo que dice Enrique Sánchez él siempre ha estado predispuesto y es de no decirte mucho muchas veces pero es una persona que hace rato está en la APF y es un hombre que de absoluta confianza del presidente y él tiene que cuidar eso y respetar eso pero yo entiendo claramente la película creo que los cuatro que estamos acá y la audiencia de la radio también es suficientemente inteligente Alfaro es el candidato uno definitivamente la APF está negociando la posibilidad y está dispuesta así como están las cosas a pagar ese ese acuerdo que hay ahí en el contrato entre Costa Rica la selección de Costa Rica y el entrenador argentino Alfaro y que el 1 de agosto se puede negociar esa es la fecha pero así como están las cosas parece ser que el futuro entrenador es Alfaro lo que también me expresaron de una de las dos fuentes al cual consultamos anoche y esta mañana es que el otro es Felipão que si no es Alfaro van por Felipão y que ahí más o menos ya está acordado falta cerrar pero definitivamente con todo respeto sin ánimo de decir nada fuera de lugar el candidato uno es definitivamente Gustavo Alfaro y bueno hay que sacar las conclusiones es cuestión de esperar un poquitito seguramente si no surge otra cosa se encamina esto para el 1 de agosto yo creo que hay formas para apurar no necesariamente tenemos que esperar hasta el 1 de agosto yo creo que por una cuestión de caballerosidad Alfaro se tiene que acercar a la federación y decirle señores yo voy a activar la cláusula al 1 de agosto entonces si él se acerca le da tiempo también a Costa Rica para que pueda buscar su próximo entrenador entonces con el factor tiempo ganamos todo es cuestión de dar esos pasos seguros y educados por sobre todas las cosas yo no tengo duda que lo hará el señor Alfaro si es que ya le dio el pulgar arriba a la APF y a esta altura la APF tiene que saber el monto de la cláusula de rescisión si está en condiciones de pagar lo sabe si sabe si no va a negociar pues ni si sabe perfectamente punto uno punto dos lo que yo tengo nomás este enfoque sobre la cuestión rescisión del contrato 1 de agosto y que hacemos de aquí a septiembre para el primer combo ¿verdad? después ya nos quedan a Paramá difícilísimo Uruguay y Brasil iba a tener un mes para trabajar o sea para ver seguir hacer los seguimientos y después los días normales hablar con los jugadores él enfrentaba a Paraguay hace 12 días no sé si factor tiempo es lo que yo digo trabajo no y factor tiempo no se puede más de lo normal ¿qué vas a hacer? pero en septiembre ¿quién nos dirigen? y Alfaro Alfaro si es el nuevo técnico Alfaro o si no Felipano y su cláusula no es una cláusula muy elevada es una cláusula promedio por eso para el 1 de agosto falta 21 días esos plazos tranquilamente se van a ir acelerando si encuentra la federación una predisposición del entrenador y si no lo puede atajar al contrario tenés que acelerarlo porque cuanto más dilates el problema va a ser mayor para vos porque tenés que salir también a buscar otro entrenador si hay predisposición en todas las partes me parece que esa situación se puede acelerar y aparte Alfaro hoy a partir de mañana ya puede empezar a trabajar íntimamente con respecto a los jugadores paraguayos no hace falta que esté en el país pero si hay acuerdos eso lo va a hacer si él ya sabe que decisión tomar si yo soy Alfaro y sé que bueno voy a dar el cambio ya cumplí con Costa Rica hasta acá me quiero ir a Paraguay por A o B motivo ¿verdad? y va a empezar a trabajar y va a empezar a investigar él ya sabe que va a hacer va a empezar a hablar con amigos solamente que tienen cercanos acá yo no creo que el representante nos haya faltado a la verdad él nos dio su opinión es su representante de hecho ya no ya no contesta por algo no contesta decía recién Jotita buen síntoma ya no nos responde ahora Alfaro nos responde su representante y el representante nos dijo de 1 al 10 7 dijo me parece que está claro esto de 1 al 10 7 dijo y la otra persona de 1 al 10 8 y esa es la sensación que nos dio Enrique claro aparte del representante tiene que empezar a ponerlo a trabajar a sus representantes legales una cláusula de rescisión no es simplemente yo vengo chao y hasta luego hasta la próxima hay ciertos pasos que se dan generalmente para rescindir un contrato entonces hay probablemente todo un equipo jurídico que también está trabajando con el representante 12 con 1 breve pausa ya seguimos con el tema te contamos que cuando cargas en Shell cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque por eso pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio Shell Formula Super a 6.640 Shell Evolux 10 a 7.740 Shell Desarrollo Mundial para la Eficiencia de tu Motor hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas vení a conocer a ISA 365 el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá visitanos en Avenida Marijal López Esquina O'Higgins de lunes a viernes desde las 8 a 17.30 horas aseguradora Yacenetá te acompañamos siempre si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla Ello Push V Quitadol tenés Forte Plus Hell Flex Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor su acción eficaz y segura te brinda un alivio total por algo es la marca de iuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of May para cada dolor hay un Quitadol así que no te olvides Ello Push V Quitadol es de Lasca nuestra calidad a su seguridad Comenzamos la semana con todo y que mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán y si buscas el sabor único que te gusta sabes cuál es chorizo parrillero upiza sorprendete no sólo con su sabor sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen upiza probaste te gusta la maquinita blanquita o la nave todas se merecen un mimo después de todo lo que nos ayudan día a día por eso adquirí las pólizas premium de Hace Pasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste Hace Pasa seguros dale cariño a tu auto vamos a más de 4 décadas paso a paso en servicios lo mejor para sus vehículos GBM y Jabal tu vida tiene momentos tu piel también por eso llegó Dermagro Facial Ultra una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida la línea ultra volumen está pensado para atenuar las arrugas devolver el volumen y restaurar la luminosidad de la piel encuentra las nuevas líneas Dermagro Facial Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita Dermagro Facial Ultra una línea para cada etapa de tu vida tu vida tiene momentos tu piel también por eso llegó Dermagro Facial Ultra una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida la línea ultra firmeza previene y suaviza las primeras líneas de expresión manteniendo la luminosidad encuentra las nuevas líneas Dermagro Facial Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita Dermagro Ultra una línea para cada etapa de tu vida muy bien estamos de vuelta son las 12 con 4 minutos redoblo la apuesta por Alfaro en segundo está el tema Felipe Pound si es que se va a hablar con él todavía no hay nada no hay nada el presidente Robert Harrison le respondió a Catalino Rivarola en un momento le voy a responder si es que está en nuestro interés le dijo claramente acá voy a dar lectura ayer Robert me envió un mensaje que me van a avisar si interesa Felipe Pound Catalino Rivarola la cláusula de salida de Alfaro es entre 550 mil y 680 mil dólares de Costa Rica no es nada no pero no es nada Jotita para la envergadura de tu inversión de tu proyecto Jotita hay cláusulas más grandes que esa no es poca plata pero vos mismo dijiste antes de dar el número que me parece excelente que demos cifra que no era que no era muy abultada no pero no es poca plata no no obviamente no es poca plata pero estamos hablando de 4200 millones de ganas pero si es la situación es la necesidad tiene cara de hereje o no para mí para lo que proyecta es poco está bien pero puede ser si le suma la rescisión de Garnero no sé a cuánto vamos y el contrato de Alfaro ese fue el tema hay tres frente la rescisión ¿verdad? la cláusula de los dos técnicos más el contrato de Alfaro pero eso pues tiene que irritar las APF y lógico nadie está diciendo que no estamos hablando de que no es y bueno y si sumamos un millón de dólares vamos a un millón y medio de dólares y te pagas poca plata para nuestro fútbol es poca plata con Eduardo pero por eso dije nomás la necesidad y si la necesidad te empuja a pagar una cláusula de salida ese dinero con Felipao no lo vas a gastar porque no tienes que pagar ninguna cláusula de salida pero si vos me preguntás y yo te diría si el dinero está no hay problema no hay problema el monto me dicen así es real ni uno ni uno ni uno más ni uno menos y esto viene de Centroamérica 500 mil redondo 500 mil dólares no es un poquito más ni uno ni otro monto el monto es redondito el que nos dijo siete pero está bien no es un poquito más y está ahí si vos dijiste 600 a mí me dicen que es redondo entre 550 y 680 mil ah bueno para no dar números exactos para no para no discutir por 50 o 80 mil dólares está para mí es accesible para el objetivo sabemos que no es poca plata pero para el objetivo es una cifra inferior porque ahí cláusula de rescisión es mucho más cara por ejemplo entre jugadores pero pero a eso le tenés que sumar a Luis Enrique en el operativo ¿cuánto crees que por cuánto cerraría Alfaro? no sé ya no ese es el punto para para mí no es el punto en este momento no es el punto porque es rescisión contrato y más rescisión del otro y tiene que invertir la BF hagámosla fácil sacalo de Garnero vos a tu contrato con Alfaro si o si le tenés que agregar este monto entre 550 mil y 680 mil un ejemplo te doy para no ir tan a números exactos ponele 100 mil dólares mensuales que gane Alfaro tira una cifra que no es real al año te sale un millón 200 mil dólares suponte que Alfaro esté un año a esos un millón 200 mil le tenés que sumar los 650 mil ponele 600 ponele 600 son un millón 800 mil dólares la inversión de la APF con Alfaro con Alfaro porque esta cláusula que va a pagar la APF hay que sumarle al contrato de Alfaro en el gasto total de lo que sale este cuerpo técnico no puede dejar a un lado porque ah no esto es una cláusula no más este es su salario no su salario más su cláusula y dividir por 12 si es un año y claro ahora Jotita hay una cuestión acá Jotita Tano y Benicio nosotros estamos detrás de un seleccionador hecho y derecho Alfaro es técnico de selección cuántas selecciones ya ha dirigido cuánta experiencia ya ha tenido en competición Ecuador y Costa Rica ya ha competido ya tiene la experiencia ya fue una copa del mundo inclusive entonces yo digo yo pienso ya que se está viendo definitivamente un extranjero yo no no yo ojo que yo digo yo no estoy en contra al contrario si eso es lo que siempre pregonamos un técnico de categoría de jerarquía que tenga chapa ahora estábamos hablando de los números nomás pero el hecho de que haya o exista esa posibilidad concreta real de que se acuerde con Alfaro pero creo que es un paso gigantesco es la necesidad entonces tenemos que masticar eso y bueno hacer como dijo Juan Eduardo hoy en día se estila luego yo suelo hablar mucho con Gustavito de los contratos y la famosa prima porque la prima dice no ya no hay más prima no no es que no hay más prima hoy en día esa prima ya se divide en el salario en el mes que se carga todo y bueno y eso así nomás se va a establecer para poder justificar esos 580 mil o 600 mil dólares o 500 mil dólares de rescisión yo igual entiendo y aplaudo el hecho de la intención hoy la necesidad obliga a la APF a hacer esta inversión es costosa y tiene que hacer debe hacer no podemos estar sin un técnico de este nivel o de categoría o un seleccionador seleccionador ¿sabes qué es lo que pasa también desde la perspectiva analizando la situación mi manera de ver desde la perspectiva de la APF si lo trae al faro y en el caso eventual que tampoco salgan las cosas por hecho motivo ¿qué es lo que se le puede endilgar? o sea gimnos clase A y no funcionó no se le puede decir no ¿vos sabés qué? ¿por qué regatearon? porque no querían pagar 600 mil dólares un millón de dólares o dos millones de dólares y se trajo un técnico que no tenía la categoría para calafatear el barco o sea saldiendolo al faro un poco es como la de Pilato a APF ¿en qué sentido? bueno señores trajimos clase A uno que ya ya no es nuestra responsabilidad el éxito deportivo ahí ya ahí ya los jugadores van a tener el triple responsabilidad no sé si que me captaste porque bueno una misma situación viene Felipe Pau y va a ocurrir exactamente lo mismo viene al faro va a ocurrir lo mismo yo no sé con todo respeto digo yo no sé si al faro es clase A para mí es un seleccionador un buen seleccionador que es lo que necesitamos en este momento a la otra es un seleccionador que hace 15 días te ganó que tiene experiencia con Ecuador donde ha hecho un buen trabajo y tocó madera ojalá no ocurra y Paraguay no despega no despega no despega no despega no clasificamos al mundial la responsabilidad es esta camada de jugadores no hay más falta que dar Felipe Pau si es un clase A Felipe Pau ahí estamos hablando de otra cosa con respecto a Felipe Pau y tenemos ciertas interrogantes si realmente este puede ser el momento de Felipe Pau si realmente no servirá Felipe Pau ojo Felipe Pau tiene muchas cosas a su favor Dano muchas cosas a su favor primero tiene la experiencia tiene la chapa coincido contigo que él si es un clase A yo creo que Alfaro es buen entrenador pero es para mi todavía no lo pongo ahí en ese en ese target no por contradecirte Benicio de mi pensamiento pero es una cuestión pero estamos hablando de un muy buen entrenador yo estoy de acuerdo ahora Felipe Pau es muy motivador aparte de táctico es motivador yo lo vamos a escuchar dentro de un rato Alfaro para tratar un poco que la gente lo conozca como piensa tácticamente y que nosotros también podamos ir debatiendo en base a lo que preparamos con producción algunas respuestas en sus conferencias de prensa para ir conociendo porque Alfaro es el que está más cerca de ser técnico de la selección paraguaya ¿sabes dónde tengo yo mis dudas con Escolari? no sé si él cómo cómo le irá en un equipo donde no tiene estrella donde no tiene figura un equipo de hoy de medio pelo porque él dirigió la selección de Brasil me va a decir sí pero Brasil venía mal que esto lo otro lo agarró y lo clasificó sí pero con Ronaldinho con no sé Maicon con este con lo otro o sea estamos hablando de jugadores de mucho nivel dirigió el Chelsea de Inglaterra sabemos lo que es el Chelsea dirigió Portugal que no es tal vez la selección de Europa pero tiene muy buenos jugadores entonces voy a hacer un recuento y decir este tipo dirigió siempre equipo y selecciones con figuras ahora va a llegar a una selección destrozada como la de Paraguay sin ningún tipo de figura es más tus figuras entre comillas están con más duda que certeza entonces ahí está mi duda un poquitito con lo de Felipe estamos hablando simplemente perdón Benicio querías acotar no no simplemente esto y también a eso agregarle esa situación que está planteando también tiene una relación directa con las ganas que pueda tener él tiene ganas ganas tiene lo que pasa que hoy no es el candidato tiene ganas pero yo lo veo no sé si va a sonar mal la comparación yo lo veo más a Felipao como como un arquitecto como un ingeniero arquitecto y Alfaro lo veo más como el maestro de obra el tipo que con dos ladrillos te hace una pared lo veo más que se arregla mejor con poco más obrero más obrero y porque tiene más limitaciones digamos no tiene muchos recursos y se maneja igual y siempre se manejó con limitaciones pero yo yo recuerdo una oportunidad ustedes también lo recordarán cuando yo dije acá en la mesa cuando íbamos a pasar o pasamos una un material del técnico de Costa Rica hasta ahora que es el gran candidato a dirigir nuestra selección ahora de que yo dije así me gustaría que declare nuestro entrenador recuerdan vamos a ir escuchando parte de lo que decían su respuesta Alfaro el gran candidato en este momento a dirigir la selección paraguaya por más diferencia que exista por más adversidad que uno puede llegar a tener a mí me gusta tratar de competir me llevo muy mal con la derrota me gusta competir y quiero que mis jugadores compitan que compitan para ganar su puesto que compitan con los rivales que compitan permanentemente porque la competencia es un privilegio y la presión es un privilegio la obligación es un privilegio en ese sentido así lo vivo así lo siento el orden para mí es fundamental que eso no quiere decir que el jugador no tenga libertades porque a veces uno parece que el orden es enemigo es enemigo del que pretende jugar bien parece que si uno habla de orden es como que le estamos poniendo un candado a todo lo demás y yo digo que el orden es el punto de partida para un desorden organizado si se quiere para que uno de pronto tenga las libertades para moverse por los sectores del campo donde tenga que moverse pero sabe que en algún momento tiene que volver porque en definitiva el orden da la posibilidad de saber que un equipo lo que pretende hacer un equipo y después el desorden hace que sea imprevisible el jugador y ponga su impronta al servicio de esa estructura y yo digo que a veces cambiar o saber cambiar a tiempo es estar preparado para crecer y muchas veces los entrenadores somos tan tercos que nos escuchan decir no yo muero con la mía y yo digo no yo vivo con la mía porque cuando muero me meten en un metro ochenta y me tapan de tierra y si vivir con la mía es cambiar cambio ¿cuál es la historia? ¿cómo pare la defensa del primer partido que jugamos con Costa Rica? con línea de cuatro perdimos tres a cero listo línea de cinco se terminó la historia si a mí me gusta línea de cuatro línea de cinco sería una percepción que yo quiero tener ahora yo digo ¿qué le sirve al equipo? esto después yo veo de qué manera me acomodo para decir lo hablamos mil veces si no tenemos buenos quintos terminamos jugando con línea de cinco yo quiero jugar con línea de tres no con línea de cinco pero para eso necesito quinto que sean extremos y ahí es donde estamos buscando y ahí es donde estamos buscando la forma porque qué manera somos ofensivos o qué manera agregamos ese valor hacia adelante de ese jugador que de pronto en ofensiva ya no lo tenemos porque tenemos que plantear un hombre más desde atrás ahora si yo planteo línea de tres estoy planteando un hombre menos no un hombre más entonces ahí es donde parece un juego de palabras pero no es un juego de palabras ahora en esa búsqueda estoy si después de nueve partidos después de siete meses yo ya tengo que decir no ya este es el equipo que no va a receber no no estamos lejísimos como les dije estamos en los cimientos bueno así declara Alfaro a mí me gusta como por lo menos como declara ya me encanta lo dije en plena copa ni pensando que que él iba a ser el candidato uno para reemplazar al que se iba a ir en ese momento ¿verdad? lo más importante es que no tiene problemas para cambiar me parece que es un hombre que tiene el norte muy claro él sabe lo que quiere pero también sabe lo que puede de acuerdo a las herramientas que tiene él lo que da a entender bueno yo no voy a morir con la mía yo quiero vivir con la mía no morir si sé que jugando a mi estilo voy a perder para qué me iban a caprichar en jugar voy a ser tan terco en jugar con línea de cuatro si no me va a alcanzar bueno es como si yo le preguntase al Faro de lo que yo había hablado la vez pasada en la selección ¿verdad? previo al partido con Brasil si no tenemos laterales bueno juguemos con tres en el fondo y juguemos con volantes como extremos si no tenemos laterales entonces hagamos una línea de tres en el fondo bueno y al Faro dijo lo mismo con otras con otras palabras vamos a seguir con este tema pero me dicen acá que solamente 750 mil dólares anuales ganaba en Costa Rica tan bajo no puede ser esa cláusula con respecto a ese salario no puede ser si vos ganas 750 mil anuales tu cláusula lo vas a hacer es 580 o 550 no 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 me cierra pero me dicen acá que y todo depende del arreglo que hagas mira que hay cláusulas que también se dan por objetivos y todo lo demás si hay que ver también quien propuso esta cláusula y si o si habrá sido al Faro si él llegaba de ganador él llegaba de ganador y depende mucho también de la hay cláusulas que por ejemplo te suben si es que por ejemplo clasifica un mundial entonces finaliza la eliminatoria clasifica un mundial y tu cláusula de salida en vez de que sea 650 mil termina siendo un millón 200 mil el doble a mi me llama la atención porque en Centroamérica se juegan a clasificatoria mundial también y se va a quedar ahora sin su seleccionador si es que al Faro acepta lo que pasa es que ya bueno allá por ejemplo Jotita estábamos hablando van clasificados Canadá México Estados Unidos y Estados Unidos ya están los tres clasificados después hay tres plazas más en disputa y me extraña que si Costa Rica tiene gran chance de meterse Costa Rica Panamá y sumar a uno más y de meterse pero bueno hay que ver no sé pero a mí me pasan acá un dato yo no creo yo también digo que no creo porque me pasa y me dice 750 mil anual no más de su salario estamos hablando de menos de 75 mil dólares mensuales yo hice mi cálculo enseguida dividí por 12 62 mil y sí salvo que te hayan pasado el monto suyo ah de él sin el cuerpo técnico claro imagínate si ese tenés que ir por tu cuerpo técnico no 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 yo entiendo que sería solamente el bolso igual me parece bajo no 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 para un técnico de selección es muy bajo una breve pausa ya volvemos con el tema crees que conoces lo mejor de la farra tres leones fuego un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff animate a sentir la furia de león y contanos la historia después festejar con Shoff festejar con fuego DVD Forte un rápido alivio de Laboratorio Lasca nuestra calidad a su seguridad fabricación y montaje de torres para radio AMFM y televisión llamo al teléfono 0181-306-964 Tower Mareté lo mejor en torres descarga la app Vamos Ecopetrol carga combustible por 150 mil guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50 mil guaraníes de regalo que podés usar en el instante o en tu próxima carga baja la app de Ecopetrol y aplicale Yerromat empresa líder en comercialización de acero chapas perfiles varillas planchuelas y caños de todo tipo también variedad de accesorios y ferretería contamos con servicios de entrega en nuestras 17 sucursales comunícate al 021-584-857 o seguinos en redes como arroba Yerromat 40 años forjando éxitos 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones podés ser el próximo millonario con megaloto hacele caso a tu pálpito elegí tus 6 números de la suerte y jugá megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y aquí Pago de todo el país sorteamos todos los domingos a las 19 y 45 por el 13 lotería megaloto elegí cambiar tu suerte hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia hipogloss la crema protectora hipogloss cuidado diario utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé hipogloss calma hidrate y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de carite somos hipogloss la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas decidí calidad y confiabilidad exigí en Paco más de 40 años llevando energía al país la hinchada de la parrilla lo sabe no hay asado sin choriqueso shorty que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa claro del choriqueso shorty ya sea en una reunión familiar o entre amigos disfruta siempre del mejor choriqueso el auténtico el original choriqueso shorty con la calidad de la cooperativa shortycer atención socios de cooperativa medalla milagrosa activa tu pin transaccional hoy y realiza transacciones seguras medalla milagrosa mi cooperativa para más info comunicate el 519 999 mil seguridad comodidad y placer al viajar solo estel turismo srl le garantiza viajes diarios a santa cruz de la sierra lunes miércoles y viernes coche cama semicama martes jueves y sábados empresa de transporte internacional estel turismo srl la magia de conectar consultas al 0183 781 493 las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa río paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo ayolas encarnación mayorotaño y maría auxiliadora televisores individuales con canales independientes coche cama con servicio completo a bordo empresa de transporte río paraguay nacimos para llegar lejos consultas al 0184 845 901 bueno estamos de vuelta estamos averiguando seguimos con producción trabajando intensamente para ver qué sucede con el caso del futuro técnico de la selección lo cierto lo concreto y real como diría el profe benicio martín en en sus comentarios de fútbol al faro es el candidato uno de la selección paraguaya de fútbol en este momento y se está trabajando por él se está hablando con él y se está viendo ya la parte de acordar todo lo que se tiene que acordar bueno vamos a seguir escuchándole a nuestro a nuestro entrenador no recibí ningún detalle ah no si si estas son otras declaraciones a ver si habla un poco del millón por encima del millón esta declaración junto con publicaciones realizadas en 2021 es esa de parte de la revista ecos negocios de ecuador que indicaba que al faro era el sexto entrenador con el salario más alto en la comebol con 1.6 millones de dólares dejan a simple vista que él y su cuerpo técnico estarán percibiendo un millón cuarenta mil dólares anuales como director técnico de costa rica otra forma de verlo sería de manera mensual donde el dato arroja que ganará 86 mil 666 35% menos de lo que ganaba en ecuador se fue a costa rica verdad y si hay muchos números que están volando pero aquí ya más de lo económico ya está en el objetivo de la pf que él acuerde si él dio lo que hay para que se haga la negociación y acá vamos a ver cuánto lo quiere la pf al faro con todos estos montos que se haga pero y cuánto percibía el que se fue ah no sé promedio no no sé o diste una vez un promedio que era menos de lo que se dijo te acuerdas cuando surgió lo de 3 millones hoy habías dicho 1.700.000 1.800.000 ¿verdad? anual cerca de los 2 millones con impuestos cerca de los 2 millones con impuestos ojalá yo creo de esta factibilidad también se da por el hecho de que no es tan caro vamos a suponer tenía un o sea se manejaba un monto muy elevado en Costa Rica en Mission Imposible iba a ser yo creo que estos números que se manejaba con respecto a su vinculación con Costa Rica era absolutamente factible para las posibilidades económicas de la APF si no ni ahí para conversar con él cuando los números son números dejemos que corra que esto se diluya y que las negociaciones hagan APF yo recuerdo que el caso de Bielsa se había dicho que primero que no le gustaba mucho Paraguay después se molestó porque se filtró un número antes de que se acuerde nada hay que ver realmente que es lo que puede pasar el tema que tiene que ser solución lo que necesitamos nadie te garantiza Benicio eso no hay entrenador ni 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 ¿qué te refiría entonces? me refiero a que nosotros necesitamos teniendo en cuenta como decís la necesidad tiene cara de hereje nuestra situación requiere urgente una solución así nomás bueno 12.28 breve pausa Comecipar te acompaña en tus desafíos si sos socio de la cooperativa Comecipar podés acceder al crédito de consumo con tasa de interés del 18,5% hasta 72 meses de plazo cuotas de solo 23.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos aprovecha esta promo contactando al whatsapp 021-248-8000 Comecipar tu mejor opción la comercial billetana mayorista-minorista desde tres unidades allá tenés el mejor precio en carnes panificados frutas y verduras exruta 1 kilómetro 16 encontra varias de nuestras ofertas en facebook e instagram la comercial billetana bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país bardolovers al ataque la mejor carne los mejores combos pan casero bardolino hamburguesas artesanales seguinos en arroba bardolino py neumáticos michelin seguridad y rendimiento en cada kilómetro encontralas en automapsa venía a vivir momentos increíbles en el palazo el mayor centro de juegos y diversión del paraguay en el shopping pinedo viví toda la experiencia en el palazo toda la línea de sales arcoiris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada fina y entre fina para los paladares más exigentes encontrarnos en los puntos de ventas del país y en las redes como arroba arcoiris py arcoiris 25 años con sabor y confianza bueno 12.29 ese es un dato la rescisión de de ganero muy accesible en teoría hay un poquito decir eso y si son son como 3 salarios 3 meses de salario más o menos si sumamos 400 mil golpea un poquito el monto en fin pero si nosotros lo usamos lo que es el salario mensual viene a ser como casi 3 salarios la rescisión 400 mil dólares 400 mil dólares pero 400 mil es mucho menos de lo un millón que se decía es mucha la diferencia ¿un millón? un millón de dólares se había comentado ¿de qué era la rescisión? de que era la rescisión de Garnero de Garnero no, no, no jamás y ahora el Tano está diciendo 400 mil no, no, no yo no mencioné eso pero se leía y se escuchaba no hay que ver si esto estaba estipulado o fue un arreglo final un arreglo de caballeros claro porque a nivel de club generalmente se hace 3, 4 salarios de acuerdo al tiempo que queda ahora a nivel de selección yo creo que estaba estipulado habrá estado estipulado habrá estado estipulado bueno y si llega Alfaro que con lo que es nuestra característica ¿cuál es la figura que a él le gusta por más que él no tiene problemas de cambiar de línea de 4 hacer de 5 le gustaría hacer de 3 con lateral de volante con extremo dijo recordando esa figura de 3 o 5 él acá con Ecuador jugó con 4 en el fondo pero no tiene problemas de jugar con 5 tampoco él había jugado 4-4-2 aquí 4-4-2 4-4-1-1 con lo que nosotros tenemos lo importante es que esas figuras que tenemos esas piezas que tenemos que marcan diferencia en el extranjero recuperen esa confianza de que realmente saben y pueden y aporten para el equipo yo digo que más allá del diseño táctico de Alfaro el orden el orden que también mencionó en su conferencia que él dice lo mismo pero lo primero es orden eso es lo primero y lo primero que va a hacer es sentarse a hablar con el inciso cuando él quiere orden dice nosotros tenemos que estar ordenados para que el desorden sea positivo pero después de ese desorden otra vez tenemos que volver la inmediatez habla de que ha jugado con las dos figuras ahora tenemos que retroceder la hora de Ecuador donde él le sacó muy buen provecho a los jugadores Ecuador se fue a ganar en la Argentina no hay que olvidar ese detalle fue a jugar y le ganó a la Argentina la primera fecha de la eliminatoria Ecuador ganó en esa eliminatoria las cuatro primeras fechas sí ganó dos fuera y dos adentro no era simplemente una cuestión de que se apoyó en la altura de Quito hizo buenos partidos también fuera de Ecuador a mí me parece que es un constructor y yo creo que esta selección necesita una persona que reconstruya esa es la realidad entonces de lo que se está nombrando es un poco el que más se acerca a nuestra necesidad yo creo que sí y yo creo que hay que ver nosotros no tenemos nada y él es un entrenador que con nada se arregla entonces es más estratega más entrenador de selección bueno de selección lo es el que se fue pero yo a mí cuando empezó a declarar que si yo tengo que cambiar cambio no me voy a morir con los míos eso ya me me gustó eso no me garantiza de que con eso pensando así iba a clasificar vamos a ver si de la boca para afuera lo ejecuta en cancha bueno pero en su equipo lo hizo ahora en Costa Rica sí pero nosotros tenemos lo mismo que Costa Rica nosotros tenemos lo mismo que Uruguay que Ecuador ahí lo que tienes que ver a lo mejor él cuando llega ve cosas muy diferentes a las que él está acostumbrado diagrama un nuevo sistema un nuevo formato una nueva idea que vaya más o menos con lo suyo de acuerdo a lo que tenemos nosotros y le da un orden a la selección yo no creo que tengamos demasiado menos que Costa Rica Juan Eduardo yo creo que él puede en un momento dado puede hacer de acuerdo a lo que tengamos ¿qué es? no entiendo tu gesto dos goles en seis minutos te hizo Costa Rica ah no 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 me sala con eso ahora ¿y? es un atributo por arriba 2 a 1 no ganó y bueno pero ¿quién es su técnico? ¿quién fue su entrenador? ¿quién es su entrenador hasta ahora? 2 a 1 no ganó y bueno pero el entrenador ellos fuera este señor empató con Brasil que nos volvió a nosotros 4 a 1 y el entrenador ellos fue al faro bueno él dijo vean cómo planifique el partido el primer partido cómo planifique el segundo entonces no me diga nosotros tenemos mucho menos que pero mucho menos no tenemos ahí se equivocó en muchas cosas nuestro entrenador lo que vos lo que vos quieras ahora yo no vi que a Costa Rica le hayan hecho 4 goles de pelotas cruzadas en 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 3 partidos y puede ser trabajo disculpame y el trabajo bueno y ahí está pues el orden del que él habla y después del convencimiento él le hizo creer a los costarricenses que que eran Bélgica más o menos contra Brasil ¿verdad? y acá tenemos que patear tenemos que defender y le sacó el punto le sacó ahora después podemos analizar este Brasil lo que quiera que no es definitivamente un cuco ¿verdad? pero la realidad es que le sacó un resultado contra Brasil este equipo de Brasil tiene muy buenos jugadores en un momento dado este va a empezar a ganar y no va a parar tiene muy buen equipo hoy no es bueno pero ya terminó ahora vamos a hacer otra etapa pero este equipo malo a nosotros le hizo 4 espera un ratito vayamos vayamos por parte este equipo de Brasil que arrastra una mala eliminatoria porque está solamente encima de nosotros hay una posición encima de nosotros llegó a la Copa América no le ganó a Costa Rica no le ganó a Colombia y a la única selección que le ganó fue a nosotros sí y a nosotros tampoco le ganó en partidos de de cuartos de final no dejó fuera a Uruguay tampoco le ganó con 10 hombres a Uruguay sí pero contra quiénes qué equipo tiene Uruguay y qué equipo Colombia un partido o no bueno ahí está a nosotros nos tocó Brasil y Colombia Colombia también podemos decir nosotros nos tocó un grupo fuerte pero después Costa Rica nos vacunó sí pero estamos hablando de Brasil por eso te digo vos ves la campaña vos decir Brasil tiene pero Brasil su Copa América tampoco ha sido buena para la calidad de jugadores que tiene y si no fue buena le ganó solamente a Paraguay le agarraron selecciones fuertes como Colombia no le ganó a Costa Rica no le ganó a Uruguay no le ganó pero va a llegar a un momento que va a arrancar esta selección esta es una selección también que está en una etapa de renovación y que arranque en el 2025 no Casemiro ya no está en este equipo yo a Casemiro por lo menos todavía lo convocaba por ejemplo no está Casemiro no está Gabriel Jesús no está Richarlison varios jugadores no están y bueno gracias a Dios tiene buenos jugadores yo no digo que no digo que su momento no es bueno estoy de acuerdo pero ha llegado un momento que tiene que arrancar este equipo y que arranque en el 2025 ojalá porque podamos con el año en septiembre y que le gana a todos nuestros rivales también y que le gana a nosotros y está bien esa fue siempre la esperanza que vaya a Ecuador y le gane a Ecuador que vaya a Venezuela que le gane a Venezuela o sea eso es lo que nosotros necesitamos suena fuerte pero o sea siempre ya hay época y si así mismo y lo peor que nosotros muchas veces se da esos resultados y nosotros no aprovechamos y yo te adelanto yo te adelanto a mí me deciden a vos te digo porque a él y porque él pues sigue ya hace rato le venimos diciendo nosotros que hay que mirar para los retrovisores para ver cómo le va el resto y él dice ahora ya hay por acá hace cuatro eliminatorias que ya hay por acá entonces yo ya te adelanto que para octubre saca desempolvada tu calculadora que tenés seguramente en el cajoncito de tu escritorio y cambiarle la pila porque vamos a necesitar otra de la calculadora no siempre estamos así bueno él suma mejor a mano y se trajo ahí su cuaderno si porque alineaciones de equipo no anotas es muy grande no es estético para la capa de las cámaras no no es grande tu cuaderno sabe que se puede doblar para hacer uno si pero estoy escribiendo Daniel igual podés girar que escribí en pleno programa igual podés girar la tapa dura ponela abajo y queda una sola cara ¿qué está escribiendo en pleno programa de la misión? y por ejemplo por ejemplo escribo algunas preguntas que yo le voy a hacer cuando llegue al paro ah ya estás anotando claro además no es que el alemán es a mi lado se hace un pequeño repaso porque vamos a ver como le encaramos como 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 se muestra él nosotros somos muy folclóricos muy especiales muy particulares somos muy laiciques y si conste que en este en este viaje tuvimos a un par de colegas que preguntaron como a mi me gusta frontal directo respetuosamente pero frontal así que y respondían bien o sea preguntaban bien y yo creo que Alfaro de acuerdo a las preguntas que se le hace va a ser un entrenador ya que responde de otra manera está clarísimo eso porque fíjate los colegas ecuatorianos le cuestionaran igual al Faro con todo lo que hizo por ello pero nosotros somos nene de pecho frente a eso somos lai somos mal lai nosotros es lo que te estoy diciendo por eso mira si esto pasaba en México es lo que nos pasa a nosotros ¿eh? ¿eh? de hecho que está pasando lo mismo está pasando ahora en México está horrible incendiado 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 y todavía se creen que son los mejores es que hay una urgencia el técnico de Brasil ya voló es que hay una urgencia de resultado en todo en el mundo del fútbol realmente que es una locura pero analízate porque ya no hay tiempos pero analízate porque ese fenómeno la necesidad de los resultados está con nosotros Harry Maglin colega de Radio Monumental de Costa Rica Maglin un gusto recibirte aquí en Deporte Total estamos en Televisión y Radio Luis Enrique te recibe para nosotros buenas tardes un saludo para todos ustedes Luis Enrique todos sus compañeros a toda la audiencia aquí de mañana todavía estamos cerca de las ¿ahí me oyen? ¿me escuchan ahí? aquí son las ¿ahí me escuchan? sí te escuchamos Harry perfectamente aquí faltan 20 minutos para que sean las 11 de la mañana bueno ¿cuál es el tema con Alfaro? ¿qué escuchan ustedes? porque acá definitivamente es un candidato para nuestra selección y que Alfaro tiene un un contrato todavía vigente de dos años con Costa Rica pero con una cláusula que podría utilizarse el 1 de agosto ¿qué nos podés decir al respecto? ¿y qué es lo que ustedes palpan allí sobre la continuidad de Alfaro actual técnico de Costa Rica McLean? bueno yo creo que es un tema que tendrá que negociar la Federación de Paraguay él tiene la cláusula de seis meses que creo que eso no sería no sería ningún problema que paguen la cláusula para que Alfaro salga lo que no sé es él tiene una eliminatoria bastante sencilla para Costa Rica en esta eliminatoria rumbo al Mundial nos tocan dos partidos ya tiene seis puntos va a clasificar por angular y para angular se clasifica por el Mundial entonces yo creo que sería un tema de negociación que es lo que lo ofrece para imponer para que eventualmente pueda salir creo que el problema no es la cláusula de salida sino que es lo que ustedes le pueden ofrecer al señor Alfaro que le pueda seducir llega con todo su equipo un contrato largo no sé son temas se puede negociar pero hasta el día de hoy Alfaro está tranquilo en Costa Rica esperando de poder ver que ocurre él está contento aquí pero obviamente todos somos felices pero la plata nos hace más felices no está bien mal nota no es correcta la información que desarrollamos nosotros y por eso estamos conversando contigo es que estábamos hablando con un referente un suyo y nos estaba dando esa posibilidad que está abierta él ayer nos respondió él ayer nos respondió y particularmente yo lo hice público de que él había dicho que si me veían antes gustoso iría pero que hoy tengo contrato con con vigente con Costa Rica nos respondía Alfaro hoy ya no nos responde él nos responde su representante de la posibilidad y nos dio dejó la puerta abierta que de uno al diez hay siete de que de que se pueda dar un cambio de repente con Alfaro yo te siento a vos muy seguro de tu entrenador y más me explicaste de que tiene la clasificación a la próxima Copa del Mundo más que accesible con la selección de Costa Rica y que sería cambiar una clasificación segura para el Mundial para venir a dirigir Paraguay que la tiene mucho más comprometida más difícil claro pues yo le digo a ustedes que para que él tome una decisión de abandonar Costa Rica tendría que ser que las condiciones son muy buenas porque ya le digo Costa Rica juega el próximo año dos partidos más tiene seis puntos clasifican dos le toca contra Bahamas que le acaban de meter nueve es una isla uno supone que con el empate ya está adentro no va a tener ningún problema hace una buena Copa América se valoriza entonces para que él se vaya teniendo esas condiciones el día que ese Paraguay le ofrezca no sé cuatro años de contrato tranquilidad clasifique o no clasifique es que habría que negociar y si el representante le dijo a usted que hay una posibilidad de unas siete entonces creo que obviamente están pensando a futuro porque él aquí está tranquilo una cuestión la cláusula del 1 de agosto es de 550 mil 580 mil 500 mil dólares ¿cuánto es la cláusula para de rescisión de son seis meses seis meses de salario no sé cuánto él está arriba de 40 mil dólares son seis meses de salario más o menos seis meses de salario y el salario y el salario de él está por los 60 mil 80 mil ¿cuánto? hombre a mitad de esto tal vez tal vez 40 mil dólares a lo más a lo más 50 mil dólares a lo más 600 mil dólares ah pero ese es el salario de él no del cuerpo técnico obviamente obviamente ya tienen que meter todo el resto pero él es el más caro yo calculo que se les puede costar 600 o 700 mil dólares está hay una inquietud para para Harry Harry para ustedes ¿cómo fue el trabajo de Alfaro? si tuvieras que destacar algo de lo que ha hecho Alfaro desde su llegada a Costa Rica ¿qué podría hacer y qué no te gustó? no güey está bien está trabajando con muchos jóvenes para mí es un buen trabajo está trabajando con jóvenes está haciendo un proceso está haciendo un cambio un cambio en la selección de Costa Rica creo que eso es lo más bueno ¿y qué le falta? ahora Harry usted está diciendo acá está tranquilo eso significa que ustedes no manejan la posibilidad que eventualmente deje Costa Rica ¿no? aquí no estamos tranquilos como periodistas porque aquí Matosa vino y Matosa todo el mundo lo veía tranquilo de un momento a otro renunció entonces ya estamos acostumbrados que los técnicos por cualquier circunstancia abandonan y la razón y la razón del abandono es más por lo económico o no obvio en Costa Rica no se gana ni la mitad lo que se gana en Paraguay en Costa Rica sí y tenés razón Maglin y bueno tengo que dejar que tengo que volver al aire un abrazo un abrazo un abrazo Maglin gracias gracias en la pausa está en su radio en su programa una pausa comercial y tuvo la gentileza de hablar con nosotros y tiró al final ya está usted él gana aquí la mitad sí yo creo que se va a dar ya está ni para nada es mucho menos él gana allá viste que está visto que gana menos que acá y ponele que gane 40 mil o 50 mil y lo otro el hecho de que está acá pegadito a la Argentina y un montón de razones ya a mí me sorprende ese monto porque Costa Rica es el país más caro del mundo es que con 40 mil dólares allá acá pero te divertía allá bueno pero son 6 meses de salario cuánto le va a alcanzar si es y 6 6 por 4 está está cercano a lo que nos pasa porque no es solamente él si va a venir con todo el huevo técnico no no es 100 mil dólares no pero es solo él dijo sí pero no es solamente que con él va a rescindir si tiene que ni lo demás y claro tiene que ser la bolsa entonces tiene que estar orillando los 100 mil 110 120 mil dólares o sea está en base más o menos de estos 600 mil que recién nos pasaron 100 mil dólares 100 mil dólares y él 50% 50 él y 50 se reparte el resto de su equipo bueno depende de la cantidad que sea el equipo hace un poquito más 60% está con nosotros el Pepe Cardoso Pepe como te va un gusto buenas tardes Pepe no no que va a vos te vas a marear de dólares decinos nosotros que tenemos que arrascar para ver un 100 dólares por allí 100 mil dólares un millón de dólares no a ese nivel estamos Pepe no déjame 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 tranquilo no me venga con esa wey casi casi no te atendí wey no 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 por favor es la mitad de lo que vale tu vino ¿cómo anda el vino? ¿bien? cuando más añejo mejor ¿verdad? mucho mejor va bien la verdad que estamos operando bastante bien y la gente más allá del nombre me gusta el producto entiendo Pepe sé que estás por subir a tu vuelo tenés un vuelo bueno acá el tema técnico y parece ser que Alfaro es el elegido para reemplazar a Garnero vos lo conocés Alfaro ¿cómo lo definiría al actual técnico de Costa Rica? sí escuché cada cosa toda la barbaridad que dicen nuestro directivo es increíble o sea la selección paraguaya lo hicimos lo hicimos grandes nosotros los paraguayos ¿no? y al final que no hay un técnico preparado para dirigir la selección es increíble es una barbaridad que no me había escuchado nunca en mi vida o sea que ellos tomen mala decisión es problema de ellos pero yo a esta selección lo clasifico caminando ¿vos a esta selección lo clasificás caminando dijiste Pepe? me lo bien dije clasifican siete boludo te dejo es una clasificada con siete tenés que pegarte un tiro a los directivos y tenés que todos clasifican todas las selecciones siempre toman malas decisiones o sea ellos toman mala decisión y acusan que los paraguayos no están preparados para dirigir jugamos 16 años en la selección jugamos tres mundiales cada uno y al final no estamos preparados para dirigir la selección es increíble porque los directivos que están ahí ni uno ni uno conoce el escenario de un mundial nadie dime un directivo que está en este momento que ha ido a un mundial nombrame uno directivo no pero bueno entonces toma decisiones que no es lo ideal para una selección el director deportivo es Villar pero él no habla no pero él no hace nada por favor él nada más ahí lo tienen ahí por favor lo que toma las decisiones es otra gente a él lo tienen ahí nada más para 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 decir ah lo tenemos a uno que jugó un mundial y tal entiendo entonces eso es lo que a mí me molesta una cosa es que no te tomen en cuenta y otra cosa que digan que no están preparados los paraguayos para dirigir te duele que no tengan en cuenta a paraguayos o a vos mismo que eso no me no me duele me molesta me molesta que opinan gente que no conoce el escenario que nosotros conocemos perfecto sabes entiendo entiendo te entiendo decimos decimos una cosa Julio César Cáceres sabrá algo de fútbol y jugó mundiales jugó una eliminatoria que al final clasificó a dos tres mundiales y está dirigiendo entonces me parece a mí que nos faltamos respeto nosotros mismos y después Luis Enrique empezamos a criticar es decir que no estamos preparados me entiendo y al final todos opinamos que el técnico tiene que ser un argentino que tiene que ser un mundialista ellos que estuvieron estuvieron ahí tomaron malas decisiones la vida te va como como la decisión que puedas tomar te tomas bien o malas decisiones dependiendo de eso está tu futuro entonces ellos han tomado malas decisiones al tomar malas decisiones no acuse a los paraguayos que no están preparados y eso es lo que se da a entender eso no se puede ocultar te dan a entender que no hay técnico paraguayo por lo menos acá en la mesa en su momento hemos dado tres nombres fuiste uno de los citados por esta mesa hace cuántos días o Benicio la semana pasada la semana pasada citamos tu nombre la de Cáceres y Sarabia o sea que pero no somos nosotros los que elegimos pues Cardoso Pepe escuchame una cosa ¿con qué técnico se ganó algo importante en Paraguay? en el 79 ¿quién era el técnico? Ranulfo Miranda paraguayo no me tires el fardo a mí a nosotros no nos tires nosotros no designamos el técnico lo estoy diciendo a vos lo estoy diciendo a vos le estoy comentando porque ustedes son parte del fútbol paraguayo no está bien yo te siento dolido yo tengo que dar mi opinión no yo está bien tengo que dar mi opinión estoy dolido porque dicen que no estamos preparados entonces no entiendo a qué le llaman estar preparados jugamos tres mundiales dirigimos dirigimos en Paraguay dirigimos en México dirigimos en todos lados y al final dice que no estamos preparados entonces o sea nos regalan a nosotros dirigir Chivas por ejemplo que es un es un club de México que te regalan te llevan porque porque no yo entiendo y comprendo tu postura es más acá en la mesa deporte total estoy con Jotita con Benicio y con el Tano la vez pasada hemos hablado de que si por qué no se recurre a gente bien preparada y que jugó copas del mundo con la selección y citamos a varios no a todos decíamos pero hay gente preparada que por lo menos puede asesorar ya que lo nos quieren nombrar de técnico por lo menos que estén como asesores que son jugadores que han sentido un poco lo nuestro y que han estado allí hasta eso más que eso no podemos decir nosotros nosotros tratamos de opinar y de criticar con buena leche no porque sepamos demasiado nosotros a lo mejor no sabemos ni la mitad pero por la experiencia de ver casos nomás para que esto trate de encaminarse porque si hay siete plazas y no te va esta copa del mundo es un un fracaso de fracasos no sé si me me explico por eso esta selección yo clasifico caminando estos directivos si no clasificas se tienen que ir todos no jodas por favor o sea hicimos la peor ridiculez en la copa américa de la historia te ganó costa rica con todo respeto a costa rica no te puede ganar costa rica en una copa américa eso es porque está todo mal manejado yo sé que usted no tiene nada que ver yo no te estoy acusando a ti ni a nadie estoy acusando a los directivos que toman malas decisiones la vez pasada chiqui que también fue mundialista dirigió dos veces y fracasó las dos veces pepe por eso te digo pero cuántos argentinos fracasaron dos no más más o diez no más mucho más entonces entonces lo indiqué o sea decime cuántos argentinos fracasaron ahí y bueno y últimamente en los últimos tiempos y a ver Berizo Guillermo Barro Esqueloto y ahora Garnero qué bonito y acusamos a nuestros paraguayos porque fracasó y lo llevaron estando eliminado la segunda fue cuando Paraguay estaba penúltimo lugar entonces no me diga que que eligieron bien entonces acá tenemos que fijarnos bien qué decisiones han tomado los directivos y qué quieren para la selección paraguaya ¿me entiendes? ¿qué hicimos Luis Enrique? ¿qué ridicule más histórica del mundo hicimos nosotros no sumar un punto en una Copa América? Sí eso lo dijimos también todos aquí dijimos que fue es una es una yo estuve comentando los partidos Luis Enrique me dio vergüenza ahí en Televisa mirar a la gente me dice qué equipo tienen se burlaron de mí mi compañero que estábamos ahí es increíble Luis Enrique eso es porque han tomado malas decisiones no se trabaja escucho la SU-23 no le prestan jugadores no le llevan al final lo van a acusar a Carlos Caras que no está preparado fue campeón de este olímpico y fue y fue medallista olímpica con nosotros es un extraordinario técnico y al final nadie le tiene en cuenta para que pueda dirigir lo aislaron 10 años Luis Enrique lo tuvieron ahí tirado ganando la medalla olímpica donde tenía que haberle hecho un monumento tenemos 18 medallas en Paraguay no lo aíslan porque no tiene conocimiento al final lo llevan porque están desesperados ¿me entienden? y otra vez sale campeón y otra vez no está preparado Carlos Caras porque nada más salió campeón de la SU-23 no tiene conocimiento ¿me entienden? sí es cierto y estamos rodeados de argentinos puede ser una realidad hasta en la formativa pero lo escucho lo escucho en la entrevista lo yo digo con usted y me da vergüenza todos son argentinos lo escuché la vez pasada este no sé cómo se llama este que está en la SU-23 hablaba que Harrison Harrison no lo he escuchado desde que subió a la presidencia no lo he escuchado hablar o analizar cómo le fue a la selección lo escuché desde la SU-23 y dije no este es el presidente de la asociación habla de los jugadores habla del técnico habla de quién le va a elegir ¿el es entrenador? o qué habla de quién va a venir quién no va a venir que no le prestan jugadores que viene que aquel es el que maneja la asociación o es el presidente no lo entiendo esto es fútbol y a mí ya me ya digo ya no entiendo más esta mamada de fútbol ¿Tano? habla más que el presidente el presidente ha hablado de que de que la copa américa no, no habló no habló no habló el presidente dio una conferencia dio una conferencia de prensa no, no dio ni el director deportivo habló una sola palabra es increíble Enrique que ustedes estén ahí todos los días y que nos le exige al presidente dar 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 una conferencia de prensa y explicar a la gente a los paraguayos qué pasó en la copa américa no, la conferencia de prensa la hemos pedido antes que termine la copa américa de hecho estamos relatando sin nuestra selección la copa américa por la 780 es impresionante Luis Enrique cómo se ahí la de la gente los directivos al final la gente tiene que entender y tiene que los directivos les tiene que explicar qué pasó Pepe vos estás exponiendo el problema y nosotros sabemos todos los los problemas y sabemos Pepe sabemos Pepe que la tendencia es siempre buscar técnicos foráneos y que hay como que los técnicos paraguayos son de segunda categoría más o menos así muy bien se plantea el problema y vos sabes cuál es el problema yo te consulto a vos cuál es la solución según tu criterio la solución sí qué tendría que primero yo no soy yo no soy directivo pero tiene que haber un plan un plan en donde en donde se enfoque a buscar clasificar y y y y tomar buenas decisiones porque ahí no se toma una buena decisión no se han tomado decisiones Benicio que no que no es lo ideal la de escuchamos una cosa escuchamos una cosa Benicio sí a este arquero que lo hicimos es un buen arquero el de libertad no jugó ni un partido jugaron tres amistosos y no lo pusieron y lo ponen de titular en una copa américa o sea eso es que te hace pensar y por eso se lo cambió al entrenador escuchamos una cosa Benicio usted que ya lleva mucho tiempo de analizar el juego y nuestro fútbol que te hace pensar eso que un jugador no haya jugado ni un partido y el otro haciendo bien no lo ponga de titular en la copa américa o sea como no nosotros también Pepe para tu tranquilidad te digo nosotros también nos hicimos muchísimas muchísimas preguntas incongruencias contrasentidos decisiones conceptuales no te aclaro nomás y te puntualizo nomás que nosotros por lo menos aquí en la mesa hemos dicho lo que teníamos que decir según nuestro buen criterio o mal criterio eso depende de cada uno lo escucho siempre lo escucho siempre en serio nosotros dijimos que nos sorprendió esa Pepe vos hablaste ya de la mala decisión de la toma de mala decisión te quería preguntar y nuestros jugadores que pensás yo creo que nos falta un poco de liderazgo pero hay buenos jugadores de tres cuartos de cancha hacia arriba hay buenos jugadores que armando bien el equipo puede competir pero lo que pasa es que no puede ir a experimentar por eso te decía hay que conocer el escenario o sea tú puedes salir campeón como entrenador y tal te tienes que conocer el escenario te tienes que conocer el vestuario te tienes que saber que la Copa América que el Mundial o sea tienes que tener conocimiento mira el técnico de la selección argentina o sea en Paraguay todo el mundo dice nadie tiene experiencia un paraguayo que pueda dirigir la selección de Simbe Scaloni ¿dónde dirigió? fue campeón del mundo ¿por qué? porque conoce el escenario jugó en la selección jugó en la selección jugó jugó en buenos equipos conoce el escenario se arrodilla de gente que está preparada en el aspecto de que jugaron mundiales más allá de que uno puede estar preparado o no tiene que conocer el escenario yo no te puedo manejar una empresa porque no conozco pero de fútbol sí sé y conozco el escenario jugué Copa América jugué eliminatoria jugué mundial ese para mí es lo más importante o sea que conclusión así como están las cosas Pepe tu punto de vista digo así como están las cosas la tendencia es que la APF va a contratar Alfaro también es una mala decisión según vos no Alfaro yo lo tuve es un excelente entrenador yo lo puse de candidato hace dos eliminatorias ah vos lo pusiste ya claro a mí me entrevistaron yo dije que Gustavo Alfaro era el ideal para dirigir la selección paraguaya primero porque prioriza mucho el tema defensivo o sea que por característica y por manera de ver el fútbol nos conviene él tuvo problemas de San Lorenzo por lo mismo porque es un equipo grande y le exigía a la gente proponer un poco más o sea que dentro de lo de afuera vos estás de acuerdo de que es un entrenador que nos vendría bien Pepe Pepe querido su estilo de juego es partiendo del cero cuidar el cero primero claro él no te va a dar ni un espacio para que el rival juegue él te va él te va a proponer un partido complicado para los rivales te va a empatárselo a cero pero rara vez se va a perder que es fútbol que puede perder pero es un entrenador que prioriza mucho el tema de la defensa por eso en San Lorenzo muchas veces la gente lo criticaba por lo mismo porque en San Lorenzo es un equipo grande que te exige proponer salir a buscar los partidos y a él lo criticaba mucho por eso Pepe te sorprendió y se fue en San Lorenzo sí sí no después incluso dirigió Boca salió campeón con Boca Pepe ajá sí claro porque Boca prioriza eso claro pero también cuestionado por lo que vos estás mencionando en River a lo mejor no le va a ir bien porque River tiene que jugar bien otro estilo ¿no? por eso estoy diciendo hay que tomar buenas decisiones y elegir el técnico ideal para que te pueda ir bien yo siempre critico a los directivos eso vos tenés que buscar o tenés que ver cómo querés que juegue tu equipo y a partir de ahí busca al entrenador o sea vos Boca no podés no podés contratar a un técnico de River ¿por qué? porque no le va a ir bien dijiste que falta liderazgo nuestra selección ¿te sorprendió verlo en el banco a Gómez en la Copa? muchísimo muchísimo puede cometer muchos errores pero para mí es un central que que no hay en Paraguay entonces ahí está muchas veces la mano de de cualquier entrenador o o lo directivo mismo de hablar con el jugador convencerlo para que pueda mostrar todo su mejor versión en una en una selección porque calidad tiene liderazgo tiene no por algo ha salido campeón de la Copa de la Copa Libertadores esos son los jugadores que tiene que tener yo siempre digo que la selección tiene que elegir aquel jugador que llega le da la camiseta y que juegue Pepe Jotita te saluda ¿cómo va? ¿qué hay Jotita? ¿cómo estás? bien Pepe ¿pensás? yo pienso que sí ¿pensás que tenemos más jugadores de gran nivel de clubes que de selección? sí bueno hay buenos jugadores que de repente tienen que convencerlo también cuando llegan a la selección me explico o sea tienen que entender que cuando el jugador llega más allá de los entrenamientos que veo hoy en día que entrena más de lo que le pueda convencer al jugador porque prioriza mucho el tema físico en una selección tiene que tener primero tiene que tener un seleccionador que seleccione bien a los jugadores que llegue y que a partir de tu sistema que vos como entrenador quieras imponer que los jugadores se adaptan a tu sistema entonces hay que buscar jugadores que lleguen y que jueguen no que entrenen o sea nosotros llegábamos me acuerdo Gamarra llegaba al seleccionario y jugaba no entrenaba ni un día hacía bicicleta media hora y lo ponía la camiseta número 4 y no le pasaba ni Ronaldo ¿me entiendes? pero el técnico le daba esa confianza de jugar no 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 decía no entrenó y no lo voy a poner sabía la la capacidad que tenía Gamarra para jugar y sabiendo que su actuación iba a ser de 10 puntos entonces lo ponían no lo ponían a otro central y no convocaban a otro central sino le daba la seguridad que él va a jugar ¿me entiendes? recuerdo que nosotros llegábamos con Marcaria, un Carpellani o un Maño nosotros 8, 8, 9 jugadores sabíamos que íbamos a jugar no dependía del rendimiento mío en Toluca para jugar en la selección Pepe si a vos te sorprendió lo de Gustavo Gómez en el banco ¿qué opinas el banco de Ramoncito Sosa por ejemplo? ajá es un chico que para mí tiene una proyección muy importante y que también tiene que darle confianza lo que yo vi que en esta selección que jugaron poco para el equipo cada uno quería jugar por su partido y así no se ganan los partidos el técnico tiene que convencer a sus jugadores que tienen que jugar para la selección paraguaya yo ya había declarado esto no para Inciso no para Sosa no para Arce no para Almirón el jugador tiene que entender que tiene que jugar por un país por una camiseta y que tiene que entender que hay 7, 8 millones de paraguayos o más estando paraguayo fuera que va a estar pendiente de ese partido y que su rendimiento más allá de que puede jugar bien o mal tiene que dejar todo en la cancha por tu país por el prestigio por lo que significa tu país y la selección paraguaya Pepe gracias por seguir siempre por escuchar la programación no sé si a veces ves también por televisión por la aplicación duele escucharte lo que estás diciendo pero también acá en la mesa solemos expresarnos de esa manera y vos mismo lo estás diciendo que soleés escuchar a los compañeros no te digo en primera persona sino al gran equipo de deporte total así que Pepe querido los mejores deseos y alguna vez alguna vez te deberá tocar dirigir una selección paraguaya así que un abrazo algo que quieras acotar que no te hayamos preguntado o que yo tengo una última por favor una curiosidad Pepe Pepe si te hubiesen ofrecido dirigir la sub-20 ¿lo hubieses tomado? ¿a sub-20? sí es que todo todo depende del proyecto que puedas tener ¿verdad? y la propuesta que te puedas dar es 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 que es difícil decir no a tu país ¿me entiendes? ¿es difícil decir no a tu país estás diciendo? claro claro está abrazo grande Pepe saludos venezolos dale dolidísimo el Pepe ¿cote qué? dolido ¿cómo está? dolido ¿cómo está? Pepe Cardoso dijo hace dos eliminatorias atrás yo propuse Alfaro y nos abrió un manto de esperanza nos abrió de que Alfaro es un entrenador que se acerca a lo que necesitamos pausa y venimos pinturas a su vinile te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies hace explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram arroba subinil guión bajo paraguay pinturas subinil la mejor calidad en pinturas motel guaraní para sus mejores momentos despedidas despedidas y luna de miel sobre madalins entre mariscal lópez y eusebio allá en la motel guaraní ña virginia donde se come como en casa con el mejor sabor del hogar ahora en el shopping en la estación de los jardines de luque te esperamos ña virginia bristol la mejor casa de electrodomésticos del país acercate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991 670 000 o llamanos al 519 4000 compra online en www.bristol.com o punto p griega bristol la mejor casa de electrodomésticos del país en la república de luque está comercial virgen del rosario precios para mayoristas y minoristas que te recuerda a sus días de ofertas martes panificados miércoles frutas y verduras jueves carnicería viernes lácteos y embustidos y todos los días encontrás ofertas en nuestras góndolas te esperamos en nuestra casa central sobre capitán vado javier bogarin y bertoni sucursal 1 cañada san rafael camino ruta luque capiatá enterate más en las redes sociales arroba comercial virgen del rosario adquirir un terreno puede parecer un desafío pero en atlántica de inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos arrancó las obras de la fracción ecoterra en ciudad del este con cuotas en preventas desde 790 mil guaraníes con servicios básicos disponibles para mayor información contacta al 0982 647 442 y en las redes sociales como arroba atlanticasa py y descubrí hoy tu lugar perfecto atlántica de inmuebles una inversión en calidad hierro par de los cimientos al techo hierro par todo para la construcción cementos varillas servicio de contenedores entrega inmediata avenida próceres de mayo 805 casi italia teléfono 021 220 894 y sucursales tu piruvilla 28 años llenando tu hogar de felicidad avenida bollani músicos del chaco call center 021 569 9000 tu piruvilla viva créditos descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para mi pymes y asalariados estamos en la ciudad de luque local 18 del street mall la plaza madero y en las redes sociales nos encontrás como viva créditos paraguay tu hermano dijo que se está terminando una película hermosa quiero preguntarte cómo lo estás viviendo vos a nivel personal profesional también y un mensaje para la gente en este momento te están mirando muchísimas personas en argentina que disfrutemos disfrutemos de de todo lo que estamos viviendo lo que nos está pasando como 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 selección como como unión como grupo vuelvo a repetir no es fácil que 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 estemos otra vez en una final que volvamos a competir por ser campeones es muy difícil lo que estamos lo que estamos logrando y hay que hay que aprovecharla porque porque bueno como dije recién repito no es fácil hacer esto y y lo volvimos a hacer así que 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 disfrutemos lo estoy viviendo como lo estoy lo viví este último tiempo la última Copa América me tocó jugar el último Mundial disfrutándolo muchísimo y siendo consciente como como le pasa a Fía a Ota a mí que son son las últimas batallas y bueno disfrutándolo al máximo primero de marzo Blascore Pinturas los colores de tu vida productos de altísima calidad durabilidad y acabado fino Blascore Pinturas seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos solo con Dimo tu socio digital podés vincular tus cuentas cooperativas tarjetas de créditos cabal y panal acumular puntos cupones además de realizar giros transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app todavía no la tenés descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo Dimo es mucho más desafía los límites llegar más lejos con neumáticos BF Goodrix encontralas en Automap Saeka accede al préstamo que se ajusta a tu microempresa el Banco Nacional de Fomento te brinda los préstamos en dos modalidades para inversiones fijas con un plazo de hasta 10 años y con un periodo de gracia de dos años y para capital operativo con plazo de hasta tres años para mayor información ingresa a www.bnf.gov.py o llamanos al 021-413-9000 Banco Nacional de Fomento Gobierno del Paraguay Cooperativa Luque limitada cooperando para tu crecimiento en JC Comercial tenemos artículos para todos los deportes para prevención de lesiones y lo mejor para la recuperación deportiva incluida la línea ortopédica y todo lo que necesitas para entrenar en casa visitanos en Tenientotazuka Sianadías y en arroba JC Comercial PY Te contamos que cuando cargas en Shell cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de cinco años de análisis y testeos hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque por eso pasa por una Shell y cargas calidad mundial al mejor precio Shell Formula Super a 6.640 Shell Evolux Diesel a 7.740 Shell desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor ojalá ojalá poder terminar de la mejor manera con esta camiseta es fútbol puede ser mil cosas pero creo que pase lo que pase el 14 creo que me puedo ir por la puerta grande creo que he hecho todo para poder irme por esa puerta y nada creo que entregué todo como hoy como cada partido y agradecido a mi familia nada más bueno creo no yo también tengo que transmitir el sentir de la gente sos uno de los jugadores más importantes en la historia de la selección argentina ya tenés que ser consciente de eso me parece no yo solamente trabajo hago el trabajo que tengo que hacer intento hacer lo mejor posible siempre di la vida siempre por esta camiseta hubo veces que no me tocó esta vez me empezó a tocar últimamente y estoy agradecido agradecido a todos los que me apoyaron siempre a mi familia a los que estuvieron siempre y como te dije antes a esta camada esta camada me dio todo hoy antes de salir de la cancha Leo dijo que que querían llegar a la final por mi y nada eso me llena de orgullo la verdad que el tener esa posibilidad de poder lograr todo lo que logré en este último tiempo con todo sello para mi es es un orgullo gracias de parte de todos los argentinos hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuanto nos importas vení a conocer a ISA 365 el nuevo centro de experiencias de asegurador Añacenetá visitanos en la avenida Mariscal López Esquina O'Higgins de lunes a viernes desde las 8 a 17.30 horas aseguradora Añacenetá te acompañamos siempre si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla ello tenés forte plus gel flex rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor su acción eficaz y segura te brinda un alivio total por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el top of my para cada dolor hay un quitadol así que no te olvides ello pues sube quitadol es de lasca nuestra calidad su seguridad vamos a meternos en un ratito ya con lo que queda de programa con el plano local hoy anoche estuvimos con la clasificación de Argentina junto al Tano la victoria ante Canadá Clara del cuadro de Scaloni el primer tanto Julián Álvarez el segundo de Messi hoy estaremos con Jotita para el gran partido Uruguay Colombia ese si es un partido donde no hay favoritos porque ayer Argentina era el favorito Tano si claro ayer los cumplieron los favoritos España a Francia y mira que ahí tampoco hay favoritos no pero era favorita España pero clasificó España le ganó a Francia 2 a 1 como siempre antes pero era favorita España no como Argentina Canadá no era parejo parejo vos no puedes ser favorito vicecampeón del mundo pero el nivel que es futbolístico que estaba pasando y lo que y se dio nomás no yo no Francia Francia tiene buen equipo mira que anoche Tano le puso título a nuestro deporte total digital le sacó a Icar que tenía ya Icar me envió un lindo título y después me dijo mira este piensa el Tano y no está mal le dije a Icar y puso un lindo título yo no me metí solamente me preguntaron y ya por ti arrugás ahora y se puso tu título y me preguntaron y yo y lindo estaba tu título no estaba mal tu título yo pues no no fue una imposición nada por el estilo yo no entro donde no me invitan me consultaron y aporte y vale somos ningún equipo para poder a la pucha no 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 yo simplemente dije a partir de ahora Icar Icar Ayrton Icar ya no le pregunte más nada no le pida sugerencia a Malta no 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 le agradezco me haya preguntado pero que va claro nomás que me preguntaban es que yo envié y nada pues no quiero sobrepasar el trabajo de otros compañeros en eso te gana te hace 6 cero el profe Benicio no hace falta él asume lo que dice y lo que hace yo voy a decir algo que no lo voy a decir mira es ¿cómo es? el archivo volvió la cuja tiene el archivo mira ahí está pone el título Mati gracias los favoritos cumplen dice para mí era el ligero favorito de España sobre sobre Francia me encanta jugar a Francia es tan peligrosa esa selección bueno hoy estaremos con el partido Colombia-Uruguay ¿qué hora? a las 20 a las 20 ¿soy yo no? ¿eh? ¿soy yo? 19-30 usted comenta ¿soy yo? compañero ¿le padece a mi hijo? ¿por qué? qué maricón no no cuca me trajo la libreta ¿y después? había una nota baja no, no, no gracias a Dios no pero no por la libreta no tranquilo es demasiado grande ese en tu cuaderno no, es nuevito está fíjate vos que la única hoja que hasta ahora utilizó de su agenda nueva si es por ahí toco madera ojalá no cura no viene al faro la va a tener que arrancar va a quedar vacía otra vez claro porque ella está preparando 20 días antes la pregunta para al faro y es lo único que ha escribido hasta ahora lo único es lo único que importa Jotita lo único que importa ¿en serio vos crees que está preparando la pregunta está preparando lo que va a hacer el domingo en su otro programa está anotando lo que va a hacer el domingo claro obviamente esto es cierto yo tengo que empezar yo tengo que empezar a controlar un poco ese programa voy a empezar a controlar otro llorón hace eso y de repente dice una cosa allá y acá dice otra cosa le mando un abrazo a Pato a mí me dijo el Pato una vez en el pasillo el defensor a Mario Grana le saludó a Mario a Maxi también le saludó pero Pato fue el que me contó por eso nada mal lo recuerdo estaba hablando y me dijo vos sabes que Benicio me dijo algo que es bastante cierto la otra vez le digo yo ¿qué te dijo Benicio? y me dijo tal, 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 tal le miré y yo aparte le dije se fue a repetir todo lo que yo dije todo esto se fue a repetir en tu programa le dije ah no pero la pucha no, sí le dije pero está bien tranquilo ahora veo que se va a controlar derecha de autor bueno Alfaro está cerca de ser técnico de la selección paraguaya no arranque todavía la hoja y vamos a ver qué qué pasa más adelante bueno y la sub-23 ya dijimos lo de Fabricio Peralta que lastimosamente no corre y hay solamente tres jugadores para ocupar la plaza Lescano Lescano porque los otros son delanteros Gustavo y Tiago Caballero que están de reserva yo le diría que lo anota Lescano y no hay otro jotita si no se puede ponerle a Andrés Cuba ¿por qué no? si se puede pelear y llevarlo a Andrés Cuba no yo te digo fíjate que lo puede elegir por ejemplo a Tiago Caballero que es un extremo por ejemplo que le falta extremo a Jarazay Volante lo tiene a Diego Gómez lo tiene a Wilder Viera lo tiene a Marcos Gómez hasta Marcos o sea tenés ahí más alternativas yo te digo por eso digo vos me preguntas a mí yo lo meto a Lescano pero que no te sorprenda que lo meta a Tiago que es un jugador por banda que te puede servir pero lo que acaba de argumentar Adel por qué no no le puede llamar por ejemplo a Cuba por ejemplo porque no está lesionado está lesionado ¿quién? y y de alguna manera ¿por qué van a hacer un por qué su club le va a mandar a hacer un reacondicionamiento porque no está bien sí pero no es lesión no es lesión no es lesión bueno no es considerado lesión breve pausa con Robert y ya volvemos con Gustavito Gavilán con Ernesto en lo que resta de tiempo comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán y si buscas el sabor único que te gusta ¿sabes cuál es? chorizo, parrillero o pizza sorprendete no sólo con su sabor sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen ¿upisa? ¿probaste? ¿te gusta? la maquinita blanquita o la nave todas se merecen un mimo después de todo lo que nos ayudan día a día por eso adquirí la póliza premium de hace pasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste hace pasa seguros dale cariño a tu auto vamos a más de cuatro décadas paso a paso en servicios lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal tu vida tiene momentos tu piel también por eso llegó Dermagloss Facial Ultra una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida la línea ultra firmeza previene y suaviza las primeras líneas de expresión manteniendo la luminosidad encuentra la nueva línea Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita Dermagloss Ultra una línea para cada etapa de tu vida crees que conoces lo mejor de la farra tres leones fuego un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff animate a sentir la furia de león y contanos la historia después festeja con Shoff festeja con fuego DVD Forte un rápido alivio de Laboratorio Lasca nuestra calidad a su seguridad fabricación y montaje de torres para radio AMFM y televisión llamo al teléfono 0181-306-964 Tower Maretelo mejor en torres descarga la app Vamos Ecopetrol carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga baja la app de Ecopetrol y aplicale Yerromat empresa líder en comercialización de acero chapas perfiles varillas planchuelas y caños de todo tipo también variedad de accesorios y ferretería contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales comunícate al 021-584-857 o seguinos en redes como arroba y erromap 40 años forjando éxitos Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss la crema protectora Hipogloss cuidado diario utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé Hipogloss calma hidrate y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de carite Somos Hipogloss la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones podés ser el próximo millonario con Megaloto Hacele caso a tu pálpito elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y equipago de todo el país Sorteamos todos los domingos a las 19 y 45 por el 13 Lotería Megaloto elegí cambiar tu suerte 13 con 27 Gustavito ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Luis Enrique el saludo cordial a toda la audiencia en la 780 Radio 1 de Marzo continúan las actividades con respecto a Olimpia en Buenos Aires una semana entera de trabajo que va a realizar el equipo de Martín Palermo para lo que es el encuentro el plato principal que va a tener Olimpia el día sábado a partir de las 4 de la tarde el más monumental en el partido que va a disponer Olimpia frente a River ya de cara a lo que se viene el inicio del torneo clausura frente al cuadro legendario partido por el cual ya está definido va a ser el sábado el siguiente sábado donde va a estar disputando en Ciudad Aleste a partir de las 18 con 30 así como están las cosas con modificaciones que va a realizar Martín Palermo frente a este partido contra River no descarto no descarto la posibilidad que si ya Ale Franco aparezca dentro de ese equipo titular y ver a otras alternativas de media cancha para arriba que pueda disponer Martín Palermo me dijeron que un grupo de gente de Olimpia viajó por tierra porque iban por Rosario y después subieron no descarto está dentro de las posibilidades Olimpia tiene que recibir el dinero por Fernando Cardoso no sé qué fueron pero fueron por tierra para ir a Rosario primero siempre hay todavía pequeñas trabas con respecto a los pagos se tienen que ir a gestionar en Argentina para el desembolso en algunas cuestiones y no descarto esa posibilidad por eso seguramente no volaron con el plantel ese día domingo ya partieron posteriormente para llegar a firmar todos los documentos hacerse cargo y ponerse al día con el plantel que también está expectante a lo que pueda llegar a ocurrir en estos últimos días con relación a la deuda que tiene el plantel de Olimpia y arrancar por lo menos con un pequeño suspiro de alivio lo que va a ser este torneo clausura que es al todo nada Olimpia que va a iniciar con Guaraní y va a continuar con el equipo de Juan León Mallorquín o sea estas primeras dos fechas por lo menos va a andar Olimpia por la zona de Alto Paraná efectivamente algo más Gustavo nada más el equipo ya entrenó reitero hay una buena cantidad de hinchas que van a partir ya seguramente en los próximos días con respecto a ese impase con respecto a los hinchas visitantes van a poder asistir para el encuentro que va a estar disputando el ritero Olimpia el día sábado frente al equipo de River Plate y hay gente que va de acá si, si, si hay una la gente de Ruffer nuestro amigo Ruffer si, si, si de Iguazú Travel otras agencias también que van a sacar aprovechando un poco estos días para poder acompañar a Olimpia en este cotejo importante no todos los días se puede enfrentar uno a River como así también el día pasado frente independiente son rivales tradicionales que tiene Olimpia y en esta pretemporal le tocó y se da el lujo de poder visitar estos escenarios para los hinchas y también estar expectante y siempre a lo que puede ayer River igualó frente al equipo de Millonarios de Colombia uno a uno en su primer partido amistoso y el día sábado tendrá su segundo partido seguramente ayer no hubo mucha gente en el Monumental estamos hablando de un clisma frío en Buenos Aires casi un frío extremo un frío extremo y no va a cambiar mucho pero creo que por el horario por el horario lo mejor tiene más gente contra Olimpia exactamente que está habitual la gente de River de Copare ese escenario deportivo bueno un saludo grande a nuestro amigo Ruffer gracias por la invitación Ernesto ¿cómo te va? se cortó la comunicación con Ernesto a ver este torneo clausura esto que los vengadores trabajan para el arranque este que el equipo de cerro este ah los vengadores claro que es una película y entonces perdieron la apertura el creativo el creativo de cerro es un capo total yo le felicito le vengo felicitando hace rato a este nuevo creativo que tiene cerro porteño no sé quién es pero pero no que nos terminen creativos nomás hermano pero él es su trabajo eso no vayan a ser pájaros de mal agüero Benicio por Dios por Dios Benicio tranquilo no tiene la culpa el pobre el pobre creativo que tiene un talento innato y que le va a matar ojalá que no aparezca Thanos en este torneo clausura últimamente le viene apareciendo muy bueno viste la si no el hombre araña es el más jovencito de todos entonces le colocaron en el último adventure si muy bueno muy bueno Ernesto Jiménez ¿cómo te va Vengador? ¿quién es culpa? hola Luis Enrique ¿cómo está? bien buenas tardes saludo para vos saludo compañero de la audiencia rayo primero de marzo deporte total y de la audiencia como se viene acostumbrando yo creo que hace redes sociales de cerro porteño por lejos está siendo uno de los mejores no el mejor solamente aquí en nuestro país Luis Enrique si no a nivel sudamérica me parece el cerro realmente cada vez va llamando mala atención no sé conseguíme un poco el nombre en privado pero es un genio talento puro hace rato que vengo diciendo que no sé si ese M es creativo no sé cuál es su papel pero el que se encarga de este trabajo de los videos la presentación y toda esta cosa es un capo el creativo el ideólogo es buenísimo y bueno el Vengador ¿por qué? porque se roba al clausura viene al clausura para buscar la venganza de lo que pasó en el primer campeonato ahí viene ahí viene el título este los Vengadores trabajan para el arranque este título es de nuestro compañero Mati el pendejo para aclarar nomás porque ahí ponen la imagen nomás y él le agregó ahí vamos a darle crédito también a nuestro equipo ¿sí? ¿Denicio está bien? sí, claro no, Mati para que no solamente para que vean que no solamente tiene alergia el pendejo también a veces crea algo bueno y cerro brevemente estoy contra el reloj Ernesto sí, me imagino para no robar mucho tiempo a los oyentes hoy Cerro Porteño volvió a activar a las 10 de la mañana donde yo va preparando y esperando los datos oficiales el sábado así como lo adelantamos ayer pero va a jugar dos amistosos 15 horas ante Plastense y 18 horas ante Sol América reitero eso esperando si va a ser la puerta abierta o no porque y seguramente más adelante también van a estar comentando así como están las cosas marca lluvia el día sábado por esa razón también hay que estar expectante a ver que finalmente se toma como decisión si va a ser la puerta abierta o no también para cuidar seguramente el campo pero a priori los partidos de mi torno 15 horas ante Plastense y 18 horas ante Sol América ya los últimos preparativos de cerro para el arranque del segundo semestre Luis Enrique ¿Y vos con qué superhéroe te te encasillas te identificas? Yo me quedo con el trabajo que viene haciendo como siempre y yo estoy bien claro yo creo que Eduardo Brote en la zona defensiva cerró pasó y fue uno de los mejores lastimosamente en los últimos partidos como que perdió un poco su nivel pero me quedo con la figura de Eduardo Brote Bueno entonces Hulk antes era Patiño ahora es Brock Ahora es Brock por supuesto Acá me sombran que vos te identificas con linterna verde pero eso chao Ernesto Un abrazo hasta la próxima Si llegamos a ser de deporte total Benicio ¿Cuál sería? Benicio No ¿Viste Benicio cómo son? El abuelito de Heidi gritan allá en producción El alemán ¿Quién le pasa con el alemán? El alemán y no y el alemán mi amigo también por eso No, no pero por Mike nuestro alemán te digo yo Sí mi amigo es el alemán por eso dice lo que dice Dizañero Dizañero No, no, no no puede No, ¿cómo va a ser Robin? Robin No Bueno Alayla, buenas tardes ¿Qué tal Luis Enrique? ¿Cómo estás? El saludo para vos para los compañeros para toda la audiencia Radio Primero del Mar y Media TV Bueno, estuviste en dos amistosos hoy A ver Sí señor dividido en dos pero bueno con los mismos colores El primer encuentro bueno, el amistoso fue entre Trinidense y el esportivo luqueño en Cánchez Rubí El primer partido Trinidense salió victorioso por dos a uno ante el esportivo luqueño El equipo de Trinidense en el primer partido fue con Víctor Zamudio con Luis de la Cruz Juan Dosa Diego Torres Marcos Riveros Juan Salcedo Milton Maciel Manuel Romero y Rodrigo Arevalos Para el luqueño jugaron en este primer encuentro Gonzalo Falcón Rodri Ferreira Alexis Villalba José Leguizamón Rodrigo Alborno Nicolás Maná Rodrigo Rojas Jorge Mendoza Guillermo Ause y Lautaro Comas Goles para Trinidense de Manuel Romero y Rodrigo Arevalos y para luqueño Nicolás Maná En el segundo encuentro también salió victorioso el equipo de Trinidense por dos goles contra cero El equipo que formó el equipo ganador fue con Wilson Quiñones Tomás Rager Carlos Ordóñez Armando Ruiz Guido Alonso Marcos Machuca Ricardo Quiñones Edgar Orsusa Stephen Díaz Cristian Martínez y Paul Charpentier que ya se sumó y luqueño armó con Hugo Gaona Sergio Tálvaro Adrián Brizuela Alan Edesma Matías Suárez Diego Fernández Guillermo Auche Sebastián Elbiopera Lucas Barrios y Diego Acosta Los goles para Trinidense fueron del juvenil Marcos Machuca que hizo hoy un doblete Luis Enrique ¿Ah, sí? Sí, un doblete para ese último encuentro Me disculpa Alayla simplemente con una información nomás que Gustavo Caballero lo va a reemplazar a Peralta a Peralta No, versión ya una versión Gustavo Caballero una información oficial de la APF Gustavo Caballero entonces va a reemplazar la nómina el galgo a Fabricio Peralta Sí, señor Bueno, el galgo Gustavo Caballero Seguimos contigo Alayla Sí, Luis Enrique bueno, por parte del esportivo luqueño ya está trabajando de forma diferenciada ya está preparándose a poco el capitán Pablo Aguilar se espera que lleguen dos semanas aproximadamente lo del conejo Benítez que volvió a dolerle Luis Enrique increíble esa lesión que tuvo ante Guarani recordemos que él en el partido de Copa se había lesionado en ese partido donde el luqueño se clasificó lo volvió a sentir ante el 2 de mayo luego en el partido en Chile y bueno de vuelta en esta semana volvió a sentir el dolor y me decía el médico del luqueño tiene entre dos a tres semanas aproximadamente de trabajo de vuelta con el hijo para que pueda volver Alex Álvarez le queda tres semanas más de trabajo luego de su cirugía Kevin Pereira que está en una etapa de recuperación recordemos que él se había operado de los ligamentos entonces ya está muy cerca de volver Kevin Pereira que el año pasado fue artífice también dentro del equipo deportivo luqueño y esas son las novedades que tenemos Chueco que está con una pequeña lesión está con una sobrecarga Chueco Ríos y está trabajando también de forma diferenciada bueno la actividad para ambos equipos ¿cuándo vuelven? vuelven mañana ambos Trinidense y el deportivo luqueño en el Rakiura ambos están cuidando su campo de fuego ya para el inicio del campeonato entonces ambos vuelven el día de mañana en horas de la mañana Trinidense que ayer tuvo Luis Enrique su asamblea informativa me decía el presidente Trinidense Norman Redder todo en orden todo en tranquilidad se aprobaron los balances se aprobó la memoria y el acta también del balance anterior dos ya tiene Trinidense y bueno terminó en orden y en tranquilidad ayer esta asamblea correctísimo amplio y total tu informe gracias Laila el saludo a la audiencia breve pausa ya volvemos decidí calidad y confiabilidad exigí impacto más de cuarenta años llevando energía al país la hinchada de la parrilla ya lo sabe no hay asado sin choriqueso shorty que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa claro del choriqueso shorty ya sea en una reunión familiar o entre amigos disfruta siempre el mejor choriqueso el auténtico el original choriqueso shorty con la calidad de la cooperativa shortycer atención socios de cooperativa medalla milagrosa activa tu pin transaccional hoy y realiza transacciones seguras medalla milagrosa mi cooperativa para más info comunicate el quinientos diecinueve nueve mil seguridad comodidad y placer al viajar solo estel turismo srl le garantiza viajes diarios a santa cruz de la sierra lunes miércoles y viernes coche cama semicama martes jueves y sábados empresa de transporte internacional estel turismo srl la magia de conectar consultas al 0983 781 493 las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa río paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo ayolas encarnación mayorotaño y maría auxiliadora televisores individuales con canales independientes coche cama con servicio completo a bordo empresa de transporte río paraguay nacimos para llegar lejos consultas al 0984 845 901 convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de comes y par el curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad animate descargar las bases y condiciones de www.comesypar.cot.py y empieza a escribir comes y par tu mejor opción la comercial billetana mayorista minorista desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes panificados frutas y verduras exruta 1 kilómetro 16 encuentra varias de nuestras ofertas en facebook e instagram la comercial billetana 13 con 40 dan y troche buenas tardes buenas tardes luis enrique un saludo para vos para los compañeros por supuesto a la gran audiencia de radio primero de marzo deporte total ahora ni trabaja esta tarde lo hará en la tarde hoy optando un poquito por trabajar en ese horario francisco arte por el tema frío frío intenso y en el comité se siente el doble sinceramente esto es así los que abandonaron el último en abandonar y fue a préstamo a carapegua es Aldo Pérez el portero fue cedido a préstamo el portero que era la tercera opción en cuanto a boleros evidentemente Gaspar se vio como primero Rodríguez como segundo y ya estaba Aldo Pérez allí muy rezagado entonces optaron por dar a préstamo en carapegua otro que fue muy hace poco digamos es César Ramírez para Rubioñú fue a préstamo también para jugar en esa categoría el central que al igual que Aldo Pérez no va a tener muchos minutos en el equipo titular y o opción opción mejor dicho para Francisco Arce hablamos del muy buen central del ministerio César Ramírez está ya en la última etapa de recuperación y lo más probable que empiece el campeonato por lo menos ya para ser tenido en cuenta será la expectativa César Miño que tuvo un golpe en el tobillo pero ya se está recuperando de a poquito el sub-19 que tiene Francisco Arce también a disposición al igual que Anderson Leisamón y Bruno Díaz Luis Enrique Correcto ¿y por la academia? La academia que también algunos están pasando por la escala de fisioterapia en realidad que no son graves las lesiones una sobrecarga tiene Orlando que estoy seguro va a ser titular o va a ocupar para ser titular una vez en condiciones Jordan Santa Cruz la misma cosa que también está trabajando de manera diferencial sea igual que Sergio Vareino que con una pequeña contractura tampoco está trabajando normalmente pero se espera por lo menos que estén a disposición este día sábado ya especialmente el delantero ante esta acuaría así que también esos informes estas novedades por parte del cuadro tricolores abrazo gracias Dani otro para ustedes gran abrazo ¿qué tal pendejo? ¿cómo te va Mati? ¿qué tal Luis Enrique? profe Charles Xavier Thanos sale bien el pendejo porque trajo bufanda sale bien igual volvió mandibulín hola la cuca gracha volvimos con todo acá ya me envían un mensaje ¿qué dice? el profe Benicio Charles Xavier dice Charles Xavier hay que ver ah sí sí ah no él es el el profesor de los X-Men ¿cómo es para estas cosas la producción está rápida mira está rápida eso también la verdad que este se adecua perfectamente porque te acuerdas que estos legendos eran todos zombies entonces acá más o menos son todos viste medio raros mutantes mutantes fuerza Benicio yo estoy contigo tranquilo tranquilo yo sé los bueno tranquilo no estoy sol comenzamos con los audios ¿qué tal muchachos? ¿cómo estamos? traer a un técnico como Alfaro que no no tiene mérito para mí para dirigir una selección paraguaya y ahí te das cuenta del bajo nivel de que estamos que ni técnico clase A podemos traer puede hacer algo más de lo mismo no va a cambiar nada va a ser igual que los de Garnero va a traer los mismos jugadores y no va a cambiar nada vamos a seguir con los mismos otro mensaje dice el profe es el hombre invisible hombre invisible el profe ¿por qué? otro audio Charles Picón de Mandy Boulin en Ecuador en inglés no yo hablo en español no yo hablo en español en español se pronuncia así de mitad y na vi tortilla nunca llegó mala gente ya ya bloquearle bien buenas tardes Luis Enrique para tus demás compañeros Luis Enrique quería nomás hacer un comentario qué payaso este de Paul el jugador de Argentina estoy de acuerdo contigo hizo una falda corró el refere ni siquiera ni siquiera fue de falta y le sacó tarjeta amarilla el jugador de Canadá no tienes vergüenza estos refere también y más más este jugador de de la Argentina será una vergüenza de la forma como empieza cosa dice en vez de jugar empieza para yacear le sigo escuchando Luis Enrique estoy totalmente de acuerdo con este oyente y Tano en plena transmisión vimos anoche estábamos haciendo el partido ni le tocó pobrecito era una patada es un gran volante no podemos no podemos sustraernos a que es un gran jugador en la posición que ocupa pero es un artista un teatrero muchas veces se usan ese tipo de artimañas cuando el futbolista está cansado fíjate que ayer después los últimos 15 minutos ya estaba inflando el globo y por más de que te toque vos te tiras usas eso un poco para respirar para cambiar el aire para recuperarte por eso algunos utilizan esa artimaña y aparte que la monestora pero él vive eternamente cansado entonces porque algo le empuja y ya está la funeraria lista está el servicio de urgencias y todo y se tomó con el técnico en esa jugada si con el técnico rival si con el técnico rival se tomó en esa jugada con todo se toma club de fútbol no es de película amigo ellos como futbolísticamente deportivamente es lo que tienen que estar bien es lo que tienen que dejar para la gente que hace películas que hace cine pero ese es su trabajo hermano pero es su trabajo él está haciendo la parte mediática de marketing de exponer al público es otro el rol él no es el entrenador del equipo de Cerro Porteño buenas tardes deportes total estuve escuchando atentamente al gran Pepe Cardoso y dijo tantas realidades que es cierto y una pena que la directiva tienen que volver a mirar al extranjero teniendo técnicos paraguayos capaces y muchísimos no solamente uno muchísimos tenemos y tiene que volver a traer al extranjero en este momento tienen que ser técnicos paraguayos señores para la selección paraguaya mi opinión es que es que señor Alvaro no creo que venga a la selección paraguaya de fútbol la selección paraguaya de fútbol es una estancia fundida literalmente hablando y que ya estamos buscando muchísimo exceso ya cambiamos cuando ya lo dije Enrique Benicio Jotita y todos los panelistas me gusta Alfaro me parece lo ideal un técnico con la experiencia que hace jugar bien el equipo un tipo maduro con mucha experiencia yo lo que sugiero si por ahí no se podría ir un técnico paraguayo con él de ayudante para adquirir experiencia y en el futuro tener un técnico ya preparado digo se podría hacer se podría agregar eso Lucho un saludo gracias pausa ya volvemos Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país Bardolovers al ataque la mejor carne los mejores combos pan casero Bardolino hamburguesas artesanales seguinos en arroba bardolino py neumáticos michelin seguridad y rendimiento en cada kilómetro encontralas en automap saeca venía a vivir momentos increíbles en el palazo el mayor centro de juegos y diversión del paraguay en el shopping pinedo viví toda la experiencia en el palazo toda la línea de sales arcoiris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada fina y entrefina para los paladares más exigentes encontrarnos en los puntos de ventas del país y en las redes como arroba arcoiris py arcoiris veinticinco años con sabor y confianza pinturas a su vinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies hace explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar escribinos al whatsapp cero nueve ocho uno treinta y nueve cincuenta y cinco ochenta y ocho o al instagram arroba su vinil guión bajo paraguay pinturas su vinil la mejor calidad en pinturas motel guaraní para sus mejores momentos despedidas y luna de miel sobre madalins entre mariscal lópez y eucedio allá en la motel guaraní y a virginia donde se come como en casa con el mejor sabor del hogar ahora en el shopping en la estación de los jardines de luque te esperamos soña virginia bristol la mejor casa de electrodomésticos del país acercate a una de las ochenta sucursales o escribinos al whatsapp cero nueve nueve uno seis setenta triple cero o en manos al 519 4000 compra online en www.bristol.com o punto pegriega bristol la mejor casa de electrodomésticos del país a propósito mira cómo va a interrumpir la pausa va a pasar eso sí verdad que sí seguimos con los audios respetarle pues al profesor será eso tiene jerarquía como periodista vos estás empezando ese es para vos pendejo sí porque el profe y el mío yo creo que le estoy igualando ya otro hablar que no está del pepe caro son boja pepa y tenerla eres anuai que harrison es el problema si ustedes son el equipo de deporte número uno de la radiofonía en paraguay nos faltamos ellos vengan el trabajo capema ellos vengan a criticar a la harrison ahí enrique vargas peña y uno solo ya y les criticamos que es malo que quieren que hagamos que hagamos una pancarta y pero bueno seguimos hola buenas tardes a todos vieron la nueva figura de España escenita y como que golazo metió ayer a los 26 años mientras tanto nosotros de repente decimos que por aguayo por ejemplo que no está preparado todavía y ya tiene 19 20 años ese es nuestro nosotros luego nuestro error de repente lo que pasa ese es un lindo tema Jotita Tano y Mati es otro tipo de formación también verdad usted que acá apareció con 16 años claro en nuestro fútbol enciso para ir después transferido a Inglaterra pero estamos hablando de otro tipo de formación yo le voy a tratar de explicar lo más sencillo posible de la manera más sencilla posible es totalmente diferente cuando primero que nada es un chico que está creo que de los no sé cuántos años en la en la masía del barcelona si él entra si él tiene internet y entra a googlear y ve lo que es la masía del barcelona va a entender muchas cosas si él investiga averigua y ve de dónde salió aguayo de dónde salió enciso a ver otro futbolista que te puedo dar joven Ramón Sosa Ramón Sosa son chicos que ni siquiera tienen una base alimenticia para ser un deportista de alto rendimiento que lo consiguen o lo pueden conseguir cuando llegan a un cierto nivel de su carrera ya mal desde que está en la masía del barcelona que él ya está preparado alimenticiamente médicamente fisiológicamente con estudio con análisis con todo absolutamente todo entonces es muy diferente punto número uno y para cerrar el concepto para captar el espíritu como dice Benicio Martínez que ahora llegó al estudio entonces le digo es lo mismo que vos le tomes un examen de matemática a un chico de del interior acá de nuestro país y lo compares con un chico que está ingresando a Harvard esa es la comparación que tenés que hacer así de sencillo casi salté seguimos casi salté por él la comparación claro vos estudiaste en la campaña y él en Harvard no pero doy el ejemplo porque los chicos del interior y acá no me van a dejar mentir aunque Mati no fue a la escuela hay gente que tiene que caminar dos, tres kilómetros para ir a la escuela y se sientan y se sientan en un banquito muchas veces bajo un árbol y la profesora trata de explicar explica con naranja con un apogón y bueno a eso no más voy por eso yo dije no se puede luego comparar por la formación integral así es sencillo no puede comparar por el chico que está allá en la masía en Europa en España y como vino la historia de Ramoncito Sosa te da lo lástima y ahora hoy tuvimos un gran ejemplo Fabricio Peralta cruzó el charco para hacerse una revisión médica y le saltó y ya le detectó que tiene todo y que él para evitar lesiones va a hacer un trabajo de recondicionamiento físico cuando acá nuestro fútbol estaba jugando y él fue a la Copa América a jugar con la selección mayor campeón ahí ya está la pauta a ver que es lo que está rompiendo que recién vino al estudio todas esas cosas o sea que yo no puedo no porque no escuchaste lo que estábamos planteando por eso te expliqué para graficar el concepto que risa provocan dándole tanto espacio a Pepe Cardoso como ET prácticamente el tipo no habló con nada se pasó deambulando y él empezó su entrevista dice que a esta selección le iba a clasificar caminando le pasé una información de último momento a Fabio comentamos a ver a ver Fabio director a ver si llegamos a tiempo dale que nos quedan segundos nada más vamos a ver si llega Fabio escuchamos último audio mientras última a ver Joquita un crack de la número uno ahí está ahí está Joquita ahí está el número uno ahí está Joquita que barro y donde está Robin ahí y Robin donde está este es X-Men y Benicio que es ahí explícame un poco y el profesor el profesor y Joquita que es como siempre sentado nomás él ahí dirigiendo Joquita que es ahí yo sería quien sería yo Wolverine y Tano vamos a ver si logramos la imagen original Tano no tiene un papel definido Tano del Chico no 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 que el que tiene alas lo que te hubiese quedado bien vos que volás cada rato no nos reencontramos hoy con la cobertura de la fiesta de la Copa América a las 19 la previa con Gianluca con Robert con la Cuca y nosotros con Jotita para el partido que va a arrancar a las 20 hasta entonces va la leche Benicio transmite ZP70 en la 780 de Tudial famosa más de cuatro décadas paso a paso en servicios lo mejor expectante para cooperar ante cualquier emergencia para sus vehículos GWM y Havel presenta un instante con la mejor música paraguaya mi querido paraguay te recuerdo con amor en tu suelo guaraní fui a la escuela y tuve hogar Dios como ayer me bendiga mi gran Paraguay y en tus arenas un día me vuelva a encontrar que no hay me vuelva a encontrar en el mismo ¡Gracias! ¡Gracias!